Cargos, misiones secundarias, he subido reputación a tope, ya está, pero no he hecho nada de la principal. ¿Cómo carga esto de rápido, eh? Vale, lo que he conseguido, ahora me decís qué tal el rendimiento, porque el juego se actualizó el otro día y no sé si esto habrá empeorado el rendimiento, supongo que lo habrá mejorado, ¿no? Por lo visto, señores, estos niños que tienen pistolas, este en concreto creo que no, porque mira cómo tiene la mano, pero hay un montón de niños que salen en la ciudad, que yo los he visto con pistolas y no deberían tener pistolas, es un bug, ¿sabes? Este creo que sí debería tener pistolas, pero antes me he puesto a andar por la ciudad, hay que poner más 18, ¿verdad? Que vais a ver pitos y todo. Sí, hay que poner más 18 que vais a ver pitos y tetitas. Ojalá. Son principales, he conseguido los 21.000, que esto es una secundaria, los 21.000 de dinero para pagarle al Víctor, al que nos puso el implante del ojo y de las manos. Bueno, ese dinero lo he conseguido, así que voy a ir a dárselo, ¿vale? Ya está puesto, contenido para adultos. A mí me pasa eso prácticamente todos los días que me miro, tío. Prácticamente todos los días que me miro. Señores, ¿cómo va el rendimiento? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Contadme. Bien, mal, el ordenador suena como si fuese a despegar. ¿Cómo lo veis? Se le ha caído este dedo de euros. Bien. Buff la barriguita. Mi gosh. ¿Esto qué está haciendo? Pues bueno, ¿no? Bien, ¿no? Todo guay. Lo tengo en... Acaba de caer una caja del cielo, ¿no? ¿Qué están aquí estas cajas? Pero no estaban ahí. Y yo tantos años de comprarle al Marco cocaína y ahora me entero que es peluca. Este juego necesita un ordenador potente para tirar. Yo no sé decirte cómo está optimizado. Pero no sé si tienes un ordenador medio tal, te iría bien el juego. Yo creo que sí. Hay gente jugándolo con 1060 y tal. Creo que no te hace falta un mega pepino para... Aunque sea jugarlo en medio o bajo, ¿sabes? Sin RTX y todo el rollo. Así que eso. Es lo que yo sé. ¿Vale? Hay mucha gente. Esto lo quiero hablar, ¿vale? Yo soy el primero que le da mucho coraje que este juego haya acabado siendo lo que es, ¿vale? Pero hay gente que... Me han llegado algunos mensajes de gente que se queja de que dicen que yo juego buscando bugs. Y es como ellos, yo no busco bugs, ¿sabes? Para empezar, los bugs no se buscan. Si yo fuese programador y supiese dónde están los bugs, voy a buscarlos. Pero yo qué coño sé. No sé sumar 3 más 3. 3 más 3. 6, ¿no? ¿Cómo coño voy a buscar yo bugs? Yo voy andando y me los encuentro. Yo no me quiero arruinar la experiencia. Soy el primero que quiere sumergirse en Night City, perderme aquí dentro y sentir que estoy en otro mundo. Pero el juego no para, literalmente. No para de sacarme. Continuamente. Cada 5 minutos. ¡Pum! Uy, qué susto. Cada 5 minutos. ¡Pum! 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 Sacándote con errores, con glitches, con bugs. No para, ¿sabes? Y no es a mí, es a todo el mundo. O sea, lo de este juego ha sido, para mi gusto, una vergüenza. ¿Sabes? Entonces yo no busco nada, tío. Yo soy el primero que quiero meterme aquí dentro y perderme. Pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, no sé. Si me aparece, ¿qué hago? No lo comento, no lo critico. Pagamos la deuda. Let's go. Por fin he sableado unos cuantos Edis para saldar... Es muy fácil ganar dinero, ¿eh? Quédatelos por si acaso. Los necesitas más que yo. ¿Cómo? No me los voy a llevar a la tumba, Adik. Toma. Y gracias otra vez por currártelo tanto conmigo. Me lo perdona. Para eso están los amigos. Me ha perdonado el dinero. Let's go. Me quedo con los 21.000. Señores, voy a hacer una cosa. Ah, que no te los perdonas. Creía que sí. Voy a poner la cámara aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy tapando el icono este de llamar al coche, que os suda la polla. Y el icono de coger el teléfono y tal. ¿Para qué coño queréis ver eso en realidad, no? Para nada. Aquí, de hecho, es mejor, ¿vale? Una cosa que he conseguido esta mañana jugando, tío. Mira cómo voy, ¿vale? Me he metido aquí un implante de... O sea, un mod que me da blindaje. La chaqueta esta amarilla me da 53 de blindaje. En plan, muy vasto. Esto 29, esto 14 y esto 12, que es lo del otro día. Conseguí una escopeta nueva. Conseguí un revólver nuevo. Y la katana que la llevo puesta, ¿vale? Pantalones, no sé qué. En Cyberware conseguí esto. El monocable. Iba por ahí andando. Me encuentro unos criminales en un callejón. Me los cargo. Y uno de ellos, en una caja, tenía un monocable. Es un arma, mira. En plan... Esto está guapo, ¿eh? Esto es una modificación de los brazos. Mira. Voy con la escopeta. Con la katana. Y esto es el monocable. Es como un hilo, ¿sabes? Es un látigo. Uy, perdón. Eh, me ha asustado la pistola. No puedo cogerla. Déjame coger la pistola. No puedo coger la pistola. Pero déjame coger la pistola, ¿no? Para llevármela. Hostia, es que es en un punto concreto. Aquí, vale. Vale, pues no hemos pillado la pistola. Eh, mira. Guapísimo, ¿eh? No, yo no me lo he comprado. Si yo sé que esto es caro, comprárselo. No me lo he comprado. Si lo bueno es que me lo he encontrado gratis. No puedo pegarle al niño, ¿eh? No te lo permiten. ¿Ves? No puedo darle. Le doy click aquí y no puedo. Si le doy al lado... ¿Ves? El niño no puede matar niños, vaya. No puedes. Creía que sí, pero no... O sea, adulto sí puedo, ¿no? ¿What? ¿Pero y esto para qué sirve? Ah, ahora. Vale, pues... ¡Y de joder, me va a matar! No, no, no. Este es John Wick, ¿no? Vale, pues sí. Ok. Pues hemos pagado la deuda. Estoy en combate. ¿Qué hace un polio aquí dentro? ¿Me ha perdido? Yo busco bugs, señores. ¿Los busco, de verdad? Yo soy la ley. ¿Queda claro? Sí, perdón. Eh, vale. Tenía pensado cambiarme algo de cromo. Que ya me da cosa hasta hablar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, tío. Es que no sé, de verdad. Es que no sé. ¿Qué pasa? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Delito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Si no he hecho nada. Por lo de antes. Por lo de antes. Y eso ya se me... Bueno, menos mal que me ha aparecido aquí. Vale, pues esa misión ya está hecha, ¿no? La secundaria. Ok, pues nos podemos ir. Vale. Vamos a hacer la principal, señores. Llevamos sin hacer principal un montonazo. En plan, vamos. Desde la última vez que jugué, que hice muy pocas principales. Así que vamos a hacer con la principal, ¿vale? Tengo aquí en el mapa, ¿no? En el diario. Tengo estas secundarias que las puedo hacer cuando se quite el bloqueo que hay en Watson. O sea, que no lo puedo mover del mapa. Así que hay que hacer la principal, ¿vale? Sube en el ascensor si no lo hiciste. Full principales, porfa. Sí, sí. Quiero ir principales, tío. Quiero hacer la historia. Aquí, ¿no? Este juego, voy a decir algo que... No sé. Mira, ya me suda la polla la gente que venga a decirme no sé qué. Escúchame. Este puto juego es una vergüenza como ha salido. Al nivel de Fallout 76, No Man's Sky, me parece ese nivel, ¿eh? Teniendo en cuenta el marketing que tuvo, como ha salido, me parece una vergüenza. Este juego no tendría que haber sido mundo abierto para empezar. Este juego, sí, tendrían que haber hecho la ciudad. La ciudad es acojonante como está hecha. Pero esta ciudad está muerta. Esta ciudad no está viva. Es una ciudad muerta. Los NPC son fantasma que andan para un lado y para otro. No puedes modificarte el coche. No puedes ir a una puta peluquería. No puedes pedirte un chupito en una discoteca. No puedes hacer cosas básicas que se hacen en un mundo abierto. Este juego tendría que haber sido lineal. Con su historia y tal. Si lo mejor de este juego son los personajes y la narrativa, este juego que sea lineal y no mundo abierto. Y a tomar por culo y ya está. ¿Para qué coño hay que hacer un mundo abierto? Para nada, para nada. Para no saber hacerlo, no lo hagáis, tío. Si es que esto es, ¿sabes? De mundo abierto tiene poco. Night City es una excusa para ir del punto A al B a hacer las misiones. ¿Sabes? Porque una vez te pones a pasear, dices tú y yo me voy a perder por la ciudad. No lo hagas. No lo hagas. Porque es que te va a encontrar con toda la mierda del juego. O sea, hay callejones, mirad esto. Hay callejones en este juego, mejor hechos que escenarios de videojuegos principales. Escenarios principales de videojuegos. Este callejón es la polla. ¿Estáis viendo cómo está hecho esto? Este puto callejón de mierda tiene más detalles que muchos sitios. Pero es eso, es el escenario, es el envoltorio del bombón. Te comes el bombón y dices tú, ok, ¿sabes? Pero no sé, de verdad. A mí lo estoy disfrutando. Si es que yo el juego lo estoy disfrutando. Te pone a hacer cosas. El diseño de nivel es una barbaridad, sí, sí. Esto es una barbaridad. Como se ve es una barbaridad. Este juego lo tendría que haber hecho otra compañía. Así de claro. Esto lo tendría que haber hecho Rockstar. Tú a Rockstar le das este mapa. Y te hace una maravilla. No te hace un RPG, pero te hace una puta maravilla de mundo abierto, ¿sabes? Entonces, yo creo que este juego debería haber sido lineal. De misiones y tal, pero no mundo abierto, ¿sabes? Como el Mafia 1, ¿sabes? Vamos a pillar... Hay que llamar, ¿no? A la gente de Militech. Vamos a llamarla. Meredith South. ¿Cómo quito esto? ¿No puedo quitarlo? ¿Qué está pasando? ¡Block Mayus! Te estaba dando, os lo juro. Suéltalo todo y no me hagas esperar. Ahora. Eh... vale. No por teléfono. Cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. Let's go. ¿Un acuerdo? Vale. Si te escucha Revenant a saber qué dice. Si dice lo contrario, me parecería muy de fanboy, ¿eh? De verdad. A nivel de personajes, de historia, tiene una pintaza que te caga. Yo estoy haciéndome ahora mismo la historia y tal. Vamos ahora a hacer las principales. A nivel de historia, de personajes, la polla. Pero cuando te vas a la calle a ver qué pasa, no es un mundo abierto. O sea, no lo es. No lo es. Es que yo creo que es un puto hecho, ¿sabes? Y bueno, ya tema bugs. Es que claro, esto... Ha sido víctima de... Pues de... Para empezar de su propio marketing y de las prisas que hay que tener para sacar un juego así. Que lo han retrasado muchas veces. Si lo sigues retrasando, la gente se te tira encima de una manera acojonante. El sistema de luteo me parece... Bueno, es el mismo sistema de luteo que en un mundo que... O sea, es literalmente... A nivel jugable, esto es un Fallout, tío. Por mucho que me digáis... O sea, como RPG, ¿sabes lo que mola, tío? ¿Sabes lo guapo que está esto, tío? Lo del personaje, todas las mierdas que te puedes poner. El tema del cyberware. Esto es la hostia. Esto es una flipada. Pero a la hora de jugarlo, se juega como un Fallout. Como un Elder Scroll, ¿sabes? La inteligencia artificial de los enemigos es muy mala también. O sea, es prácticamente inexistente. Se quedan pillados, hacen cosas rarísimas. Es muy fácil rodearles, hacerles la guaya, ¿sabes? Entonces, tiene un potencial este juego que es... De verdad, ¿eh? Acojonante el potencial que tiene Cyberpunk, tío. Por el universo en el que se desarrolla. Por todo lo que han querido hacer. Pero se les ha quedado tan grande, tío. El viaje rápido, sí. Podemos hacerlo, tío. De hecho, lo tenemos aquí. No vamos a hacerlo, sí. Sí, seguramente lo mejoren, tío. Seguramente lo mejoren. Y dentro de dos años, sea otro juego. Pero es que dentro de dos años, a la mayoría de la gente ya le suda la polla, ¿sabes? Tendrían que haberlo sacado... Pues eso, tío. No sé cuándo. El año que viene, es que no lo sé. Bueno, ¿y lo de las versiones de consola? El ocultismo que ha habido con las versiones de consola. Que por lo visto, a la gente que hacía los análisis y las reviews, no les dejaban analizar las versiones de Play 4. Tenían que hacer las de PC. Las versiones de consola... O sea... Esto está al nivel que Fallout 76 y No Man's Sky. Yo creo que está al nivel, de verdad, ¿eh? Pero perfectamente. El que se ha gastado 70 euros para la Play 4... Yo no sé cómo tiene que estar. Porque en PC se juega bien, la verdad. Tiene sus bugs y sus cosas, pero en PC de rendimiento, depende del PC que tenga. Pero bueno, aceptable, bastante aceptable. Pero en Play 4... Y en la Xbox, tío. O sea, te gastas 70 euros. No sé, me sentiría tan... Vamos a hacer viaje rápido aquí, ¿no? ¿Habéis visto el viaje rápido? He hecho el viaje rápido. Se ha visto las texturas sin hacer. Es un desastre. Es un desastre. A nivel técnico es un desastre. A nivel de física, con el coche, cuando te choca, con la moto. Es un desastre. Y lo estoy disfrutando. Lo digo de verdad. O sea, te pones a lo que el juego quiere que te pongas. Que es la historia, las secundarias, el ir por ahí haciendo las cosas de los delitos, los encargos. Y lo disfrutas como un cerdo. Como intentes ir un poco más allá. ¿Qué es lo que te vendieron? Que podías ir un poco más allá. Ahí le ves las costuras. Pero bueno. Hasta aquí mi opinión, ¿vale? No sé. Por si a alguien le interesa. Y que venga alguien a decirme que voy buscando bugs, ¿sabes? Que me coma la polla, tío. O sea, qué cojones. Es que no tiene sentido, de verdad. Buscando bugs, tío. A ver, voy a buscar un bug. 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 Bugguéate o algo. Corre. Mierda. Bugguéate tú. Bueno, es que este ya está bugueado. No tiene nada en la mano. Bugguéate. Mierda, no hay bug. Vale, señores. No tenemos vídeo. Fuck. Mirad, dos repetillos, dos repetillos. Bug, bug. No me jodas, coño. Vámonos. Reúnete con la gente, Militech. Esto es opcional. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a intentar hacer todas las cosillas, aunque sean opcionales y tal. Vamos a seguir el camino. Aunque a veces esto también se buguea y te lo marca mal. Sí, pero esto es por arriba, ¿no? O por aquí. Vale. ¿Por qué voy tan rápido? Esto sí es buscar bugs, ¿eh? Coño, que si vas por aquí va rápido. ¡Qué guapo! ¿No? Si te subes en un... Si te subes en una barandilla va rápido, tú. ¡Qué flipada! Vale, está ahí abajo la tía, ¿no? Vámonos. Entrando en zona nueva. Distrito Industrial Norte. Aquí está la tía, ¿no? ¿No puedo saltar esto? ¿Y por dónde voy? ¿Por aquí? Vale. Let's go. Eso lo has visto en un vídeo, Juan. No te hagas el loco. ¿Qué vídeo? ¿En qué vídeo enseñan esto? ¿Habéis visto el acelerón que ha pegado? Si llevo los dos anteriores directos que he hecho de Cibrepan, me he puesto a correr y a andar por ahí. Y cuando he ido fuera de cámara, he encontrado una forma de correr rápido. O sea, el aguante, lo veis arriba, el aguante se gasta cuando corres. Pero cuando saltas... Ah, esto lo han arreglado. Esto no era así antes. Cuando saltabas... Ah, no, no, no. Mira, mira. Se sigue recuperando. Puedes saltar y correr infinito. ¿Veis que no te cansa? ¿Veis que se recupera todo el rato? Salto, me recupero. Salto, me recupero. Entonces podéis ir a los sitios así, corriendo y saltando. Lo que pasa es que eso lo sacan de... Eso te saca también del juego, ¿sabes? Y así por la calle. Vale, vamos con esta tía. Uh, aquí va a haber mal rollo, ¿eh? Coño, estoy aquí. Mira los personajes, tío. Son la polla, tío. Mira el diseño. Cuando... Como se nota, ¿eh? Cuando son de misiones y tal. ¿De verdad creías que me podías chantajear, capullo? Hostia, ¿por no darle la mano? Solo quiero hablar. No he dado tiempo a darle. Joder, Meredith. Cierra la puta boca. ¿Está lista esa cosa? Todo listo. Ahora contesta mis preguntas. Di la verdad. Sin rodeos. Vale. ¿Has venido solo? Eh... Sí. Solo yo mime conmigo. Todo chulo, ¿eh? Es la verdad. He venido solo. Un barrido, ya. Ahora escúchame bien. Este mierdas de Anthony Gilchrist. ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? No, fue Dex, ¿no? No lo conozco. Ese tío, la primera vez que lo veo. Dice la verdad. Mira, sé dónde está el transporte. Puedo ayudarte, pero a cambio quiero un favor. Oleo, un saludito a mi amiga María. Te lo dije, coño, te lo dije. No soy el topo, me cago en todo. ¡Que se calle! Desatadme antes de que... A él, suéltalo. Quiero oír lo que tiene que venir. Vale. Tú quieres info, yo quiero un bot. Lleguemos a un acuerdo. No podíamos hablar de tranquilo desde el principio. Me lo dijisteis que... Bueno, ya lo hemos notado, ¿no? Lo amarillo... Es para avanzar, ¿no? Y lo azul son cosas secundarias, ¿no? Podíamos relajarnos desde el principio. Cierra la puta boca. Dime qué quieres. Necesito un bot. Modelo cabeza plana. Lo tienen los tipos que te robaron. Si me prometes el bot, yo te diré quién fue. ¿Sabes cómo hacerte con él? Un poco. Vale. Hubiera preferido primero o tercera persona. A mí la primera persona no me parece mal, de verdad. De hecho, me mola. Gua, ¿qué hago? Hostia, un momento. Pago con su dinero. Claro, pero es que si pago con su dinero... Tengo que venir a dártelo y el bot lo quiero yo. ¿No? A lo mejor les puedo hacer la guaya de pagarlo con su dinero y desaparecer y que no me... Y que no me pillen, ¿no? Intentamos hacerle la trápala. Se podrá. Pinchos encriptados. Algunos de los pinchos que encuentres contendrán datos ocultos por medidas de encriptado. Vale. Hay que desencriptarlo y hackearlo. Vale. El minijuego ese. Tienes que preocuparte de nada más. Vale. Leer mensaje. Vale. Hackear seguridad. Lo hago delante de ella. Vale. Ya he entendido cómo es este minijuego, ¿vale? Es columna, fila, columna, fila. Entonces, 55. Luego... Ah, no, no, no. Hay que darle A. 55, 1C, E9. 55 sería. Luego 1C. Y luego E9. Mira. Pa, pa, pa. ¿Veis? Y ya le he quitado el malware. Y ahora solo nos falta lo otro, ¿no? Vale. Si me la juegues y se la estoy jugando. Propiedad de Militech. El acceso no autorizado está totalmente prohibido. Nos volveremos a ver muy pronto. Ah, ya no puedo. Bueno, pues ya le he quitado los virus. Ya es mío. Ah, puedes hacer el de abajo del tirón. Vale, ok, ok. Es que son dos. Oye, está aquí mi coche, de puta madre. De puta madre, ¿ah? Podemos escanear a ver si hay cositas. Pero hay momentos de los que este juego se ve increíble, ¿eh? De verdad. El doblaje, como ya lo hemos dicho varias veces. El doblaje es la polla. De los mejores doblajes que yo he visto en un juego en mi puta vida. La banda sonora. Es que tiene todos los ingredientes, tío. Es que los tiene de verdad para... Podría haber sido una locura y al final se ha acabado siendo un juego. Pues bueno. Pues ok. Otro juego, ¿sabes? Que tampoco... Pero vaya, disfrutable desde luego, ¿eh? Vale. Pues vámonos con Yagi. ¿El coche lo puedes cambiar, tío? En plan, yo tengo este coche. ¿Puedo tener otro? ¿Comprármelo o algo? ¿Con el dinero que tengo? No sé si estas cosas se pueden hacer. Entiendo que si no te puedes tunear el coche. No te puedes cambiar... El pelo y estas cosas, pues... No sé si podrá hacer estas cosas. Noticias, ¿eh? Dios. ¿Por qué lo veis así? ¿Qué cojones? Yo lo veo bien, ¿eh? Es mirando para allá. ¿Es por la distancia de dibujado? Pero si miro para acá ya va bien, ¿no? Es del OBS, ¿no? Vale, vale. Perdóname, es que voy buscando... Un temazo, ¿eh? Ah, que era para allá. Dios, 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 ¿qué pasa? Si miro para allá. Madre mía. Vale. Eh, oye. Perdón. Hostia, le he aplastado. Perdón, perdón. Let's go. Reúnete con Jackie. Eh, aquí hay un asalto. Lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer. Lo siento, pero está de camino, ¿eh? Estas cosas te dan reputación, te dan sigilo. Me voy a curar. Tengo habilidades puestas en la pistola esta que de un tiro en la cabeza me cargo a todo Kiski, ¿eh? Mirad esto, ¿eh? ¿Con qué me he hecho daño? Ah, con el pincho. Neutraliza a los delincuentes, ¿eh? Mira. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Cuántos hay? ¿Son cuatro solos? No, cinco. Con ese de ahí. Vale. Y ahora habría que hacérselo. Aquí está la información. Usa el ping para localizar a todos. No lo tengo, creo, ¿eh? ¿Cómo se hace lo del ping, señores? Tengo un hackeo nuevo, que es ping. Ah, este es. Vale, vale. Que con un enemigo usas el ping y localizas a todos. Vale, vale, ok. Sí, sí. Ah, pues esto me lo he conseguido hace poco, lo del ping, ¿eh? Estaba en una secundaria que me la he hecho fuera de cámara. Vale, pues hay que agarrárselo a todos. Voy a intentar hacerlo en sigilo, ¿vale? Ese de ahí... Me lo cargaría de un tiro, ¿eh? Ese moriría de un tiro. La pregunta es... ¿Puedo hackear algo para distraer? En plan, mira, esto de aquí. Distraer enemigos. Y distraer igual de ahí, ¿no? Zona hostil. Ok, ese se ha movido. Yo creo que podría cargarme a este entonces, ¿eh? Muerto. Es que hago un daño con la pistola silenciada. Uh, lo ha visto. Vale. Muerto. 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 Muertos todos. No se han dado ni cuenta, tú. Vale, si salto aquí me hago daño. No. Ok. Olay. Olay, te he salvado. Hay más gente, ¿no? Hay más gente. Porque si está así es porque hay más gente, ¿no? ¿Qué mods tienes? ¿Qué tienes puesto en el revólver? Os lo enseño. Hace un daño que te cagas, ¿eh? Mods tengo puestos... Ninguno. No tengo mods en el revólver, ¿eh? Tengo el silenciador. La mira. Lo que pasa es que en personaje, en temple, tengo puesto lo del daño... No, en el de pistolas. Eso era en reflejos, ¿no? No, pistolas. Tengo puesto el multiplicador de daño a la cabeza. Tengo puesto también... Eh... 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 En reflejos... Asalto... No me acuerdo que lo tenía. Es el... El multiplicador de la cabeza, tío. Que es la ventaja. Que era otro tío, ¿no? Este no es. Está realizando una actividad ilegal. Ah, porque le ha apuntado. ¿Y por qué este tío no se pira si ya le ha ayudado, no? ¿Ah? Vale. Es normal el daño que hago. A la cabeza, tío. Exagerado, ¿no? El daño que hago con el puto revólver, tío. Vale. Has metido 3.000. No sé si será por el nivel de la gente también, ¿eh? Pero hago un daño que te cagas, tío. Yo soy nivel 2 y necesito pegar 20 tiros. Yo en sigilo a la cabeza, de uno. A todo el que se me cruce, ¿eh? Es que me la pela. El sigilo en todos estos juegos siempre está muy, muy roto, tío. Vale. Los componentes. Zapatillas. Raros. Cura. Y... Ya hemos hecho el curro. Ya estaría. Hemos pillado la información. All right. ¿Sí o no lo hemos hecho? ¿Sí, no? Sí. Nuevo pincho. A ver. 100 cilindros de óxido nitroso para guardar en el almacén. Pero cuidado. El deterioro ha aumentado el peligro de incendio. Vamos a apagar esto. Vale. Lo vi en un vídeo de un tío que busca exploits. Y es que está mal programado. No deberías meter tanto daño. Joder, macho. A ver. Bueno, si me lo dices será por eso, ¿no? Pero normalmente, como digo, en estos juegos así, los RPG shooters, los shooters RPG, el sigilo con el tema del daño en la cabeza y tal siempre está rotísimo. Entonces yo simplemente pensé, vale, pues aquí también lo está, ¿sabes? No que estuviera mal programado. No creo que esté mal programado eso, ¿no? No sé. Sería muy vasto, ¿no? Va sobre level por hacer tanta secundaria y cero historia. Bueno, tampoco estoy haciendo... O sea, lo único que hago es cosas de estas, ¿eh? De cargarme peña aquí por aquí dando por culo. Ahora sí se ha abierto, ¿no? Voy buscando bugs, ¿eh? Perdóname, que estoy de beta tester hoy. Vámonos. Solo escucho los 30 principales. Si hay otra radio que esté guapa, decídmela, porque siempre escucho la misma música, ¿sabes? Porque es la que me gusta. Vamos a vender chatarra ya que estamos aquí, ¿no? No he conocido ni a Keanu yo todavía, ¿eh? O al Shadow Ocelot este, o como se llame, no me acuerdo. 700. Bueno, está bien. Tengo bastantes fusiles. Debería desmontar cosas, ¿eh? Aquí está Jackie. Vámonos. ¡Qué desert, tío! Lleva aquí esperando horas. A ver, te comento. ¿Has llegado hace mucho? Sí, claro, hace mucho. Mi jefecita dice que la paciencia es una abertura, así que, pues. ¿Te has quedado señales de vida? ¿Habéis hablado? Está el día y muy prendida para chambear con Dex. Se está poniendo al tiro. Se conocen, ya sabes. Trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso. No has avanzado nada. Nada, nada. Yo fuera de cámara no quiero hacer historia. La quiero hacer aquí. Fuera de cámara lo que estoy haciendo es... Cojo, le doy al mapa y me pongo a buscar cositas que hacéis, ¿sabes? Encargo de búsqueda y recuperación. Rescata a esta persona. Asegura la zona y mata a este tío. Es lo que he estado haciendo. En plan, por ir subiendo de nivel. Jugando un poco, viendo el juego. Y luego, en cámara, pues me hago cosas principales y tal. Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el botcorpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Pagó por adelantado? Ah, no mames. Bueno, me vale madres. Me vale madres. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿O qué? ¡Hostia! Ah, mira, aquí tengo opciones. Dudo que esto sea fácil. Pagaremos. ¿Pero con la cuenta de Militech? ¿O pago yo de mi bolsillo? ¿Pago con la cuenta de Militech? Pero es que si pago con la cuenta de Militech, entonces la pieza esta de ingeniería militar es para ellos. ¿No? Y entiendo que la querrán ellos. Y el Dexter se va a quedar sin su... No sé, tío. O pago yo. Tengo dinero de sobra, ¿eh? Ellos querían la info, ¿no? El bot. Entonces esto es simplemente para ahorrarme 10.000 pavos. Hombre, si me lo puedo ahorrar, pues me lo ahorro. He llegado a un acuerdo con Militech. Ellos pagarán la factura del bot. Voy a subir el volumen. La neta es un chingo como para tirarlo, ¿no? Ya, olvídalo. Será como si nunca lo hubiéramos tenido. Además, quién sabe cómo acabará este lío. Entonces, a la boca del lobo. Sep. Adelante, ¿no? Vamos a hacer una visita a esos bastardos. Bueno. Vamos a tocar el timbre. A ver si por lo menos nos abre. All right. Ve a la puerta de All Foods. Hay momentos, de verdad, este juego que se ve que es acojonante. Más que otra banda, ¿no? Fíjate, los valentinos veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que el humor les importa. Vale. Sabes lo que quieren, cómo lo consiguen y lo que hace que se los lleve la chingada. Con pinche Milström, nunca se sabe. Los efectos del sonido de la ciudad molan mucho, tío. Cómo se va oyendo, yo qué sé. Coches que pasan pitidos. La gente hablando. Eso está también muy bien hecho, tío. Vale. Usa el Intercom que es. ¿Cuál de estos dos? Aquí. Llamar. ¡Butano! ¿Vosotros quiénes sois? Estamos de puta. Tú abre la puta puerta. Ay, coño, no quería... ¿Sí? ¿Tenéis una puta cita? ¿Por qué no veo nada en mi agenda? Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Hoy full principales. La principal. Os esperábamos. Me da un poco igual. Si queréis, voy full principales hoy, tío. Hostias. Va bien de rendimiento en directo, señores. Porque a mí esto no me va ni a 60 FPS, ¿eh? Me va menos. Es como que le faltan unas plantillitas, ¿no? Órale. Se ve que están bien pinches preparados. Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papel. Equipo, ¿cómo he robado será? O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida. Otra queja que tengo de este juego es que hay demasiados pinchos. Demasiados textos. O sea, es una locura, ¿eh? En cada habitación te puedes encontrar tres, cuatro. Muchísimo. Un montón, un montón, un montón. Cuando ya coges tantísimos... Llega cansada, tío. Porque dices, se me están quedando pendientes mil pinchos y al final y te los lees. Molaría que hubiese un poquito menos, ¿no? Pero hay cosas interesantes. Yo me he leído algunas cosas de la ciberpsicosis, como lo que hemos pillado ahora. De un... Un ciberware que inventaron en Night City para conseguir que no sintieras dolor. Hay cosas súper interesantes y que están muy guapas del lore, ¿eh? Hay cosas que están muy chulas, tío. Pero es que hay muchísimos pinchos, un montón. O sea, se han colado. Vea, aquí hay otro. 75 años de ciberware de... Ah, mira, de cuando se creó el ciberware. Hace un siglo perder una extremidad era una tragedia. Implicaba vivir con una discapacidad permanente, unas condiciones físicas muy mermadas y a menudo con dolor crónico. Para colmo, la gente con discapacidad solía sufrir discriminación, tanto activa como pasiva o inconsciente. Actualmente los costes de un desmermamiento son asumibles y la pérdida de una extremidad no supone un contratiempo. Hace un siglo las empresas podían imponer un código de vestimenta, moderar los peinados y prohibir los piercing o tatuajes. Muchos llegaron incluso a presionar a sus empleados para maximizar la productividad a costa de infringir la ley, como sucedía con las políticas anti-embarazo. También es cierto que en aquella época era imposible modificar los cuerpos del personal, ya fuese por motivos legales o de otra índole. Sin embargo, gracias a la llegada del ciberware, las empresas de la segunda mitad del siglo XXI han impuesto como requisito la sustitución de pieles, huesos, músculos, órganos y ojos, a fin de mejorar el rendimiento y la eficacia en el entorno laboral. En los casos más extremos, los empleados del sector de la seguridad deben someterse a la llamada conversión corporal total o ciborgización completa. Han pasado 75 años desde que los implantes cibernéticos se comercializaran en masa y mucho ha llovido desde entonces. En el campo de la historia tecnológica hay quien defiende el ciberware como un avance hacia el progreso, mientras que otros han proclamado lo contrario. El presente libro trata de explicar y contextualizar los cambios, tanto positivos como negativos, que el ciberware ha propizado en nuestra vida personal y profesional. ¿Cómo nos ha llevado a donde estamos hoy y a dónde nos llevará a continuación? Hay cosas de estas que son muy interesantes, pero a mí que me ponga 75 pinchos me toca los huevos, lo siento, tío. Recurso de 2007. O sea, para contarme una historia es como en el RAF, tío. Puedes ampliar el lore de muchas maneras, tío, pero poniendo 100 notas por habitación... Que va, no estoy dentro, lo siento, tío. Se les ha quedado grande, es que claro... Mina de Militech. Mina antipersonal con eyector direccional de metralla. Mi favorita. Molaría que te metiesen conversaciones con NPCs o algo así, ¿no? Se puede curar... Esta es la misma nota de abajo, ¿no? La de ciberpsicosis. Ya la hemos leído. De hecho, la leímos en un directo, ¿no? Vamos para arriba. Sí, sé que es la historia del juego de rol original y tal, pero coño, es un videojuego, ¿no? En plan, aparte de notas, que me parece bien que haya notas y eso está guay, pararte a leer a veces. Que te lo metan en misiones, a lo mejor, no sé. Pero bueno, me voy a callar que luego... Sí, el busco. Al ascensor. Calmantes montes. Otro pincho ahí, ¿eh? El futuro de la carne. Es que luego me lo leeré. Es que no voy a estar tragado por trepar anomales. ¿Qué es, ah? Otro pincho aquí. Espérate, voy a seguir looteando, ¿puedo? Implante ocular averiado. Ah, pero esto es chatarra. ¿Cómo me lo haría...? Me encantaría encontrarme implantes de ojos y tal. No me he encontrado ninguno. Solo me he encontrado el ciberpincho ese raro. O sea, el hilo este que tengo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas gracias, tío. Wolfie, gracias, tío, por los tres meses. Vamos a pillar también cubritas que hay por aquí. Por aquí no se puede pasar. Granadas de riesgo biológico. Eso no lo he usado yo todavía. Podríamos probarlo. A lo mejor contra esta gente. Es que mira cuántas cosas hay aquí, loco. Voy a subir, ¿no? Y el loot que hay por ahí. Mira esto. La puta madre, ¿no? Soy un loot goblin. Sí, mira, esto se puede... Saco de carne. Son sacos de carne, tú. Vale. Vosotros no hacéis esto cuando jugáis, tío. O sea, no vais por ahí, veis loot y no dan ganas de cogerlo. A mí me da como... Me da manía, tío. Me da toque tantas cosas aquí y no puedo cogerlo, tío. Y seguir para adelante, ¿sabes? Vámonos. Aquí se va a liar, ¿eh? ¿Dónde está Royce? Quiero ver a Royce. Hostia. ¿Qué estaban detrás? El señor Royce está ocupado. Tendrás que tratar conmigo. Qué guapo el diseño, loco. Tenéis un bot. Modelo MT0-D1-2. Se llama... Qué guapo, ¿eh? ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? A TV Daxter, muchas gracias a ti. Le presento a un tipo que pagó a Brickporen. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Dum Dum. ¿Dum Dum? A sofá. Sentaditos. Bueno. Aquí mal rollo, ¿eh? Y yo, pero yo quiero ser un tío de estos, hermano. Anda que no estaría guapo, ¿eh? Mira este, jugando al VRChat. Qué guapo sería ser un tío de estos, ¿eh? Imagínate que te dan la opción, tío. Siéntate. Siéntate que se va a liar. Vale, colega. Venga, alegre esa cara. ¿Qué es esto? Dale un chute. ¿Qué te metes? Es asmático el hombre, ¿no? Sin teco. Pura como talco para bebés. Es asmático, ¿no? ¿Vas a sacar negro? Es algo chungo de pillar. Seguro que tienes un buen contacto. ¿Qué chingas hace? Te sube la sendos y la adrenalina hasta no sentir dolor. Es un viaje tan fuerte que roza la psicosis. Dios mío, Dios. Los cuerpos se lo daban a sus legiones durante las guerras, Corpo. Los ciberpsicópatas se las toman como caramelos. Vaporizarla hace que queme menos sin perder los efectos. Venga, no lo entiendo. No. La verdad que no. Gracias, paso. No me apetece. Quiero estar sobrio aquí, porque aquí se va a liar. No voy a estar encima drogado, ¿no? Yo no le daría. Cagón. Aquí está. Cabeza plana. Modelo MT-0D-1-2. Militech no vendrá por él. Galasden, pueden intentarlo si quieren. Con nuestro software le hemos quitado el número de serie y los controles de acceso. Cuando sea tuyo, es tuyo. Perfecto. Quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo. Menuda flipada. Es maqueado. Tiene accionadores experimentales de composito. Kevlar, vanadio, titanio. Y mira esto. Escucha esto. Claro, te marean, ¿no? Es como si fuese la araña, ¿no? Nos lo llevamos. Cuidado con el de atrás, ¿eh? A ver, la he puesto. La tiene Brick. Ya está apagado. Tiene Brick. El jefe de estudio. Por aquí no se vea ningún Brick, ¿verdad? Pues que le den a Brick. Haremos otro trato. Tiene por culo a Brick. Y tú tranquilo. Lo bueno que yo no he pagado. Enseñar pincho de Militech. Los Edis están aquí. Ojo. Ojo, le engañamos. Bueno, le damos esto que yo no pago. No es mi dinero. Me sudo la polla. ¿Quieres la pasta o no? ¿Quieres la pasta o no? Tengo cosas que hacer. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te... Esto no va a acabar bien, ¿eh? Esto va a acabar a tiros. No puedo derribarlo. Pagar, disparar. Que le den por culo, loco. A tomar por culo, ellos. Pero esta que he visto la E, Dios mío. Esta no es la mía. ¡Eres de puto! Dios, son duros, ¿eh? Son duros los hijos de puta, ¿eh? Vale, voy, voy, voy. Coge el cabeza plana. Y yo, esta gente es la polla, ¿eh? Los maestromes, esto. El diseño es brutal. La puta... Uy, chaqueta de manga corta con pinchos. Acabas de recibir un objeto emblemático. Sí, pero eso ya lo conseguimos, ¿no? Ojo, la chaqueta de este tío y los euro dólares, ¿eh? Vale, a ver la chaqueta. Yo les ataqué antes de la Conver. Esto es lo que mola de estos juegos. El tema de las decisiones y que tenéis partidas distintas y tal. A mí me ha molado así, ¿no? En plan, alargándolo un poquillo y al final me los cargo a chupar la picha. A ver. Claro, esto es 29 de blindaje y tiene para meterle dos modificadores. Pero es que lo que yo tengo, tengo 53 y me aumenta el blindaje y tal. Creo que no... Y reducción del daño con el tiempo, ¿eh? Y evasión me da. Pero yo creo que esto no merece la pena ponérmelo, ¿eh? Ahora mismo. El bomber que tengo es mejor. Vale. Vamos a lootear. Perdona. Si queréis que no sea tan loot pitcher, pues no lo soy. La verdad que me da un poco igual. Yo si estuviese fuera de cámara jugaría así. Súper tranquilo, looteando y tal. Yo es que voy así por la vida, tío. Coge el cabeza plana. Vamos a pillar esto también. Esto, esto y esto. Y voy a hablar contigo, ¿no? ¿Tienes alguna idea sobre cómo hacerlo? Puerta blindada. Va a estar bien, cabrón, pasando por ahí. Eso sí, es una fábrica vieja. Seguro hay túneles, agujeros y mamadas de esas por todos lados. Puedes seguir metando. Vale. Pues vámonos. Tengo todo el equipo. Ote y controlador. Pues vámonos. En chingas mejor. Hay gura por todos lados, ¿eh? Ya, la chingada de aquí. Me muero por un poco de aire fresco. Vale. Te han dado una pistola. Pero, tío, tú sabes, el revólver este no lo cambio yo por nada. Esto es Constitución 6. Hace más daño este revólver. Estaría mejor. Aunque este, no lógico. Es que tengo un montón de armas. Mira todo esto. Me tengo que poner a desmontar cosas. Esta pistola a tomar por culo. O sea, hay mucho luz, tío. Tengo que ponerme con el inventario a quitarme cosas del medio. Ah, vamos por ahí arriba. ¿Y aquí qué hay? Mensajes. Problema de marketing. Hermano, mucho texto, tío. Quiero jugar, coño. Ya he leído demasiado esta mañana. Allí y el otro día, tío. Vámonos. Conecta la línea de producción para despejar el camino. Vale. Pues nos conectamos. ¡Ah! ¡Cabrón! Vámonos. Vámonos. Voy, voy, voy. Para allá, para allá. ¿Qué? 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 Vale. Hostia, un Berserker. Esto es para el brazo, ¿eh? Se viene. Vamos a hacer el ping, ¿eh? Ping. Ahí está. Mira, 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 mira. Todos los que hay, ¿eh? ¿No le doy desde aquí? Mira, te damos esa cámara, ¿no? Apagar. ¿Cómo no le doy? No lo entiendo. Me está viendo, me está viendo. 1500, quito, ¿eh? 1500, quito. Allá voy. 1500. Mil y pico. La cámara, la cámara, la cámara. Cuidado con la cámara. Ojo, 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 ojo con la cámara. La desactivamos. Otra menos. ¿Se activan al tiempo o se quedan desactivados siempre, tío? Eso sí que no lo sé. Hay cámaras. No, 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 no. Sí, yo hago ese daño porque voy en sigilo. Cuando te pillan, yo no hago ese daño en la cabeza de normal. Lo hago porque voy en sigilo. Hostia, llevas demasiado. Me cago. Hostia, 202. Vale, vale, un momento. Vamos a ver. Lo primero. A desmontar cosas, ¿vale? Yo no quiero fusiles de asalto. Solo quiero revólveres. Esto fuera. Esto fuera. 132. Esto hace 64. 132 de daño. Pero tengo que ser nivel 9. Vale, esto fuera. Este revólver hace 132 de daño y el mío 55, ¿eh? Esto va a ser una puta locura, tío. Escopeta de potencia. Ojo, no la he probado. 11, 13. ¿Y esta? 7, 9. Esta es mejor, ¿no? Le quitamos esto y la cambio por esta. Es más rápida incluso. Hostia, esta escopeta es la polla, ¿no? A ver. Emblemática. Uf, da igual. Mira, mira, mira. Escopetita nueva, ¿eh? ¿A tomar por culo el qué, señores? ¿Qué he tirado que no debería, tío? Porque era emblemático. Pero si es peor que la que tengo, ¿no? Para que la quiero. Aunque sea emblemática, quiero decir. Bueno, estas son comunes y tal, ¿no? Todo lo común entonces lo tiro. Vale, las pseudoestadísticas también influyen. Ya, por ejemplo, la mía. Mira, hace daño térmico, crítico. Probabilidad de quemaduras. Multiplicador de daño de disparo en la cabeza, ¿ves? Esto hace daño eléctrico y multiplicador de disparo en la cabeza. Se pueden cargar tiros, tal. Tiempo de carga. Vale, multiplicador de daño de disparo en la cabeza, ¿ves? Es que es lo que te digo, voy... Tengo mucha mierda encima, señores. Tengo que quitarme mierda. Hay mucho luto en este juego. Muchísimo. Pillas un montón de cosas. Al final, mira, hace daño químico. Fuera, coño. Esto hace 7, 19, 11, 14. Vale, nos quedamos con esto y con esto, ¿vale? Y con la escopeta y con la katana. Luego de ropa hemos pillado esto que me protege más. Un poco más. Me lo voy a poner y me voy a quitar esto. Y en la cara hemos pillado esto que me protege menos. Así que fuera. En el torso hemos pillado esto que me protege menos. Pero esto es emblemático. Ah, no. Esto es épico, no emblemático, ¿no? ¿Verdad? Sí, esto es un poco como el de Witcher. En plan, tienes un arma que es la polla. Y a los 10 minutos tienes otra que hace 10 más de daño. Entonces estás todo el rato cambiando de arma, ¿sabes? Esto fuera. Esto me ha... 12 blindajes menos. Esto fuera. Pantalones. Hemos pillado pantalones nuevos. Ve que estos son 15. Que son mejores. Y estos... 19. Esto fuera. Y esto no lo he guardado por si acaso. Y zapatos. Hemos pillado zapatos nuevos que me... Espacio para mod. Mira, ve. Este es la polla porque tiene un espacio para mod. Pero no tengo mods de ropa. Así que no... Pues eso. ¿Qué más? Tengo en especial... Esto no sé qué es. Estos son atuendos, ¿no? Esto es simplemente estético, ¿verdad? Esto de aquí. Tengo aquí esto de Arasaka. Pero no me influye en el blindaje. Es simplemente como una skin que puedo llevar, ¿sabes? Lo que pasa es que parezco fontanero. Y no me gusta, ¿sabes? Entonces no me lo pongo. Pero... Claro. Pero yo si me quito esto tengo ropa, ¿no? Ahí está. Esto me... ¿Lo tiro entonces? ¿Lo desmonto? A chuparla. ¿Qué más tenemos, tío? Es que yo tengo el inventario. Mira cómo tengo la mochila de bebida, de mirillas, de mods. Mira, tenemos aquí el puño americano. Tengo brazos de gorila que infligen daño térmico. Y existe una pequeña probabilidad de que apliquen quemaduras. Tenemos el Berserker, que es un mod para aumentarle el Berserker en un segundo. Tenemos un montón de cosas, tío. Hay que pararse un momento luego a mirar lo que tenemos para... Apagamos esto. Tenemos que ir luego en el mundo abierto a mirar las modificaciones del robot y tal, ¿sabes? Vale, ¿dónde hay un tío? Arriba, ¿no? Oh, fuck. Ah, que hay un cristal. No puedes esconderte. Hostia, pero un momento, tío. Un mil y pico, ¿eh? ¿Cómo le doy en la cabeza? Un momento que es que hay un cristal, creo. Que creo que hay un cristal ahí, ¿verdad? ¿No soy yo, tío? Tres mil de crítico, ¿eh? Vale. ¡Ojo! Arma blanca, daño térmico. Mira, ve la probabilidad de quemadura. Eso es la polla, tío. Eso es la polla. Oh, fuck. ¿Ves? Ya no quito tanto. Pero bueno, de tres tiros ha muerto. Subida de nivel incluso, ¿eh? Let's go. Vale, ¿qué hay usted aquí, eh? Pues no hemos cargado todo el mundo con la tontería, ¿eh? Casi todos en sigilo. Vale, venga. Es que no paro de lootear. Es que no paro de pillar cosas, tío. Toda esta chatarra luego hay que venderla, ¿eh? Entre el sigilo, el modo de daño a la cabeza y que la pistola duplica el daño a la cabeza. Que sí, que sí. Que tengo, vamos, un arma. Que es la puta polla, tío. La pistola es la hostia, tío. Vale. Que te cubra. ¿Hay alguien? Parece que no, ¿no? ¡Eh, tú! ¡Eh, eh! ¡Échame una mano! ¡Hostia! ¡Es Brick! Yo le ayudo, yo le ayudo, ¿no? Ayudo a Brick, ¿no, señores? Vale, necesito la autorización. ¿Qué? ¿Le ayudo, no, señores? Tengo 500 balas del revólver, es verdad, ¿eh? Vale, ¿y dónde encuentro la autorización? A ver, aquí hay algo, ¿eh? Desactivó la carga y le salvo. No se puede hackear la puerta, ¿eh? Ah, aquí sí, ¿no? Desactivación, ¿no? Vámonos. Nos envía Dex. Supongo que estamos aquí por tu culpa. Vinimos a por una tech que te compró Dex. ¿Vos dijo que me liberarais? No, solo que buscáramos el bot. El puto Dex, desierto. Ya tengo ganas de salir de aquí. Nada más que para subir de nivel, porque tenemos que subir de nivel, ponernos ventajas y tal. Y todas las mierdas estas de... De las modificaciones corporales y todo el rollo, ¿sabes? Diría que te hemos salvado el pellejo. Así que no se les un favor, hombre. ¡Joder! Relajaos, ¿vale? Ah, os lo devolveré. Pero ahora me pilláis en un mal momento. Ah, que sí, joder. Si volvemos a vernos, os cubriré las espaldas. Vale. No, mires el chat. No me he enterado, ¿eh? El que la haya puesto se va a baneado y que chupe polla, porque ni lo he leído. O sea que... Que lo disfrute. ¿Vale? Vámonos. Escapa de All Foods. Ok. Pillo las cositas, no sé qué. Todo el día luteando. Hacía un pesado. Vámonos, tío. Todo el día luteando. Que no he probado la escopeta esta, ¿eh? Que todavía no la he probado. Bueno, como revienta, ¿no? Combate. ¡Ay, que había gente aquí! La puta que parió. La puta que parió. Me compensa mucho más irme que me pierdan y volver al sigilo, ¿sabes? Vale, los he perdido. Quiero volver. ¿Qué guapa la música, eh? ¿Qué está pasando? ¿Hay otro más? Va, pues quito los puntos y a tomar por culo. No pasa nada. Que chupen polla los dos porque no lo he leído. O sea que... ¿Esto cómo se quitaba, tío? ¿Esto cómo se quitaba, tío? ¿Panel de control? Da pena, da pena que tengo que quitarla o que tenga que quitarlo porque mucha gente usa los puntos y lo usan bien. Pero bueno, siempre hay vírgenes, ¿no? ¿Dónde están los puntos, tío? Puntos del canal. Los quito y ya está. Ala, quitaos. O sea, si es uno, guay. Si se banea y ya está. Si son dos, o sea, por suerte ni lo he leído, ¿eh? Pero vaya que... Ya está. Los quito y fuera los puntos. Luego lo vuelvo a activar o lo que sea. Pero como comprenderéis, ya no es solo por mí, ¿eh? Que a mí, a estas alturas ya, sé lo que hay, ¿sabes? Es el precio que tengo que pagar por hacer directo. Aunque sea una pena, pero es el precio que tengo que pagar. Lo digo por vosotros también. Que no haya gente leyendo el chat y comiéndose spoiler, ¿sabes? Pero bueno, que no rayéis, que esto no es... Que esto pasa en todos lados, ¿eh? Es un normal y en todos lados en el mundo, tío. Vamos a reventarlo, coño. Vale, esta gente son muy esponjas. Esta gente tiene mucha vida, ¿eh? Vamos a tope, ¿no? ¿O qué? Claro, es que hay una cámara ahí. Otra cámara ahí. Vale, dos cámaras fuera. ¡Hijo de puta! ¡Joder, que si son esponjas! Ya, me da pena por lo que decís, los moderadores, tío. Imagínate ser moderador de aquí, tío. Y estar viendo el juego tan tranquilo y tener que... Si tú lo tienes que banear, lo has tenido que leer. Entonces, tener que leerte tú los spoilers para proteger a todo el mundo. Poco se habla, la verdad. Poco se habla. De los moderadores, tío. ¡Dame un segundo! Hermano, cuánto daño hace ese tío. Vale, he muerto. El juego, al no irme muy bien de FPS, me cuesta apuntar. ¿Qué ha pasado? Le he dado algo explosivo, ¿no? Su puta madre, loco. Su puta madre. Le he dado algo explosivo y me he matado, tío. Vale, da igual. Lo vamos a intentar en sigilo. Es mucho mejor, ¿eh? Eh, ¿no he hecho esto? ¿No me ha contado esto? Fuck. Desactivamos esto. El detonador. Desactivamos la carga. Vale. Vale. Vale, calla, que una Coca-Cola, tú. Diría que te hemos salvado el pellejo. Vale, vamos a saltarlo porque ya lo hemos visto. Vale, oscuro las espaldas. Ok. Lo secundario. ¿Seguro que puedes apañarte? Esta es mi casa. Deja de preocuparte, coño. Vale, vale, perdona, hijo. Vale, se viene. Full tiros en la cabeza, ¿eh? Claro, yo estos días no haré solicitudes de un Bans. Ahí estamos. Porque si me pongo a hacer solicitudes de un Bans, seguramente salga algún spoiler y eso, pues para que no lo lea la gente, ¿no? Vale, vamos a desactivar cámaras lo primero, ¿eh? Apagamos esta. Apagamos esta. Ok. ¿Me puedo hacer estos dos? Pingueamos a este para que no salgan todos. Uno, dos... Ese tío porque sale en dorado. Vale, me gustaría distraerles con algo. Con esto a lo mejor. Distraer enemigos. ¿Les distraeremos? ¿Dónde va Jackie, cabrón? No ha ido nadie. ¿Puedo hacerme pa-pa? ¿Puedo hacer pa-pa y los dos fuera? ¿Me pillarán? Yes. Los enemigos están alerta, ¿ok? Vale, los dorados son los netrunners, ¿vale? Son peligrosos, ¿no? Porque pueden hackearme y pillarme. Hostia, la de peña que hay. Gáchate, coño. Madre mía, ¿eh? Es que lo de los tiros en la cabeza está... Hiper cheto, tío. Eso va a explotar. Falta uno, ¿eh? ¿Dónde está el que falta? ¡El puto látigo! Esto es guapo. No vea cómo revienta, ¿eh? Me pasa eso y leo en el chat justo. ¿Han arreglado los buques con algún parche? Vale. Vamos a pillarlo todo. Es que aquí... Es que yo creo... Es que de verdad... Yo creo que hay demasiado loot, ¿eh? Hay demasiadas cosas que coger, tío. No paras de pillar mierda, tío. Al final voy a ir con el peso a tope todo el rato, ¿sabes? Es que me da un poco de cosa. No coge cosas, ¿no? Ah, bueno. Esta gente me chupa la polla, ¿no? Las cámaras me chupan el pito, ¿no? Si ya no hay nadie, ¿no? Ahora dos muertos. Vámonos. Pues no cojas ya, pero es para desmontarlas, ¿sabes? Pillar materiales y tal. Aunque en verdad yo no me estoy creando muchas cosas. Entonces coge cosas, en realidad, no me sirve de mucho. Desmontar cosas, quiero decir. Escapamos fácil, ¿no, señores? Apagamos esto. Dos mil de críticos, ¿eh? Madre mía de mi vida, tío. Y me sube la reputación y tal. ¿Será que voy cheto, señores, entonces? Por ir lentito y jugar secundarias y tal. ¿Será que voy cheto? No sé, es que yo creo que yo... No es que yo vaya cheto, es que el sigilo está chetillo, ¿eh? Y si te ponen modificadores de... En la pistola eso, de multiplicadores de daño en la cabeza y tal, es la polla, la verdad. Esto es satisfactorio, tío. Escapamos, ¿eh? Let's go. ¿Qué me ha visto? Me cago en su puta madre por no mirar el escenario, coño. Soy incapaz de apuntar con esta mira, tío. Muerto uno. Tira la dita ahí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? El daño que me hacen. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? Hostia, que me están sobrecalentando. Dios. Vamos. Vamos a divertirnos. ¡Eguanta! 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 ¿Quieres que me maten? Vámonos. La acción está guapa también, ¿eh? Cuando te ponen a pegar tiros. Yo creo que este juego es mejor jugarlo a lo loco, ¿no? En plan, con la katana y corto. No sabía que había un... Un algo... Bueno, aparecemos aquí. Mejor, mejor. Aparecemos aquí mejor. No sabía que había un... ¿Dónde está ahí? Que yo creo que este juego está más guapo. Jugarlo rollo F5 para guardados rápidos. Ah, ¿verdad? Uh, grande. ¿Qué es lo que se hace? Eh... Solo es cuestión de tiempo. El rollo Berserk queda ahí todo loco, pegando tiros, con las modificaciones de las cuchillas en los brazos, cortando cabezas a lo vasto, que ir en sigilo, ¿no? Es como más espectacular, tío. Porque la acción está guapa y los enemigos y eso, ¿sabes? Venga. ¿Qué es esto que me marca aquí la puerta? Vale. Quiero pinguearlos, ¿eh? Vamos a desactivar aquella cámara. Vale. Suck my dick, suck my mouth. Pingueamos eso. No le doy desde aquí. Madre de mi vida, ¿eh? Los disparos en la cabeza, tío. He pingueado una cámara, sí. Lo bueno de pinguear las cámaras es que te muestra cuál es el panel de desactivación. Entonces, si pingueas una cámara, te hace un hilito hasta el portal de donde funciona esa cámara. Puedes conectarte a ese portal y desactivar todas las cámaras de una. Creo que funciona así, ¿eh? O por lo menos esta mañana he hecho algo así raro. Uy, coño, ¿qué ha pasado? Quería coger ese objeto, pero no me ha dejado, ¿no? Esto era lo que ha explotado, ¿no? Pues venga, vámonos. Escapamos. Estamos escapando como muy tranquilamente, ¿verdad? En plan, deberíamos tener urgencia de ir, pero yo estoy yendo súper, bueno, pues estoy escapando, ¿no? Ojo. ¿Qué pasa? Más gente, ¿no? Pingueamos. Madre mía el sigilo, ¿eh? Qué cosa más cheta, tío. Guau, ¿y queréis que yo escape de aquí y no me ponga a lootear la de mierda que hay aquí, tío? ¿De verdad pretendéis eso, tío? ¿Pretendéis que yo juegue sin coger cada puta mierda que veo? Es que si me lo marcas, lo cojo, tío. Si me lo marcas, lo cojo. Y aquí hay una puerta que se puede abrir, mil cosas aquí dentro, lotería rasca y gana. O sea, es imposible no pararte a pillar mierda, tío. Este juego es de looter, griter, cheater. ¿Sabes? No paras, no paras. Munición, un montón de pinchos que luego te puedes parar, eh, si quieres, no sé qué. Chatarra, que esto luego lo vendemos y pillamos dinero. Es importante, yo creo, lootear estas cositas, ¿no? En vez de dejártelas. Aunque es verdad que yo creo que llegará un punto del juego que ya ni las cogerán, ¿no? Porque ni te merecerá la pena, ¿no? Pilla ya estas mierdas. En plan, esto es al principio lo típico, la motivación de ir vendiendo chatarra, ganando dinero. Pero cuando ya te sobra todo, ¿no? Vale, ahí hay otra cosa. Sí, sí, esto es peor que la droga, exactamente, tío. A mí lootear es que no puedo, tío. No puedo, de verdad. Es superior a mí. Vámonos. ¡Ay! Vámonos. Ha venido por su info. No mucho, la verdad. Va con lag, ¿no? Quizás te interesaría trabajar por vosotros. Cumplo mi palabra. Cuando digo algo, lo hago. Mi palabra pesa. Ajá. La mía también. Creo que falta uno de los cabeza plana. Se caería del camión. Supongo que Militech nunca lo recuperará. Ha sido un placer. Yo lo veo perfecto, ¿eh? Asegurad la zona. Lo veis mal vosotros. Es hora de que le caigamos, bro. Habla con Jackie. Pero si miro para acá va bien, ¿no? Dos meses contigo. ¿Quieres tener un hijo? Pero esto es del OBS, ¿no? Gracias, Jack. Siempre cumples. Chale, tú también. Es que traes. ¿Te fumaste algo? Sí, solo quería asegurarme. Ya sabes, funcionamos bien juntos. Me gusta como curramos. A mí también, compa. A huevo. Oye, dile a Dex que tenemos un juguetito. Y luego, yo digo que nos lancemos a Life of Life. Ya sabes, para rumbear un poco. Let's go. Ahí luego, we. Pues vámonos, ¿no? A Life of Life. ¿Aquí lo veis bien ahora? Bueno, ¿qué tal? Todo bien. Oh, se muere el eyaso. Tengo el bot. ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Militech? Claro que hubo problemas. A Royce le importaba una mierda el trato entre Brick y tú. ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la Corpo? Me reuní con Stout. Llegamos a un acuerdo. Vaya, vaya. Me dio el chip con la pasta para Melstrom. Así que has pagado el cabeza plana con pasta de la Corpo. Exacto. No. Pensé que me vendrían bien los Edis. Y agarré el bot. ¿Así de sencillo? No tanto. Tuve que recurrir a la violencia. Señor V, los tienes cuadrados. Todo preparado y listo. ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté. Robar el biochip. Hablaremos en el Aftermath. ¡Qué susto, tío! Nos vemos allí. Davuti, en nada estoy allí. Nos vemos. ¡Qué susto, coño! Me he cagado, tú. Curro completado la prueba. Ve al Afterlife. Pues vámonos. Vamos a hacer principales, ¿vale? Vamos a ir avanzando. Cuando pingueas, dale al escáner y salen todos los marcados. Luego, con la rueda del ratón, los marcas permanentemente. Sí, con el click de la rueda del ratón, ¿no, tío? Vale. Lo primero, señores. Me agobio un montón. Tenemos un nivel y tres estadísticas que subir. Inventario. Nos hemos hinchado a pillar mierda. Tanto aquí como ropa. Esto no lo quiero. Vamos a tirar mierda que no quiera, ¿de acuerdo? Aquí hay pantalones nuevos que me dan más blindaje. Es que no paras de cambiarte de ropa, tío. Venga, esto me da más blindaje. Esto me da menos. Y es total. Zapatos. Tenemos zapatos nuevos que me dan más blindaje. Ah, ¿qué pasa? Vale, mod de ropa. ¿Me compensa menos blindaje pero que tenga mod en la ropa, señores? Porque me compensa. En realidad, ¿no? ¿Puedo meterle alguna modificación? Porque este no tiene para modificación ni este tampoco. Me compensa con mod, ¿verdad? Ah, le puedo meter esto. Reduce en un 8% el daño de estados negativos. Hombre, de puta madre. Sí, sí, sí. Me merece la pena y esto fuera. Yo creo que me merece la pena ponerlo, ¿no? En mejoras, mejoro la pistola. La mía. Pero es que, señores, cuando sea nivel... Mirad esto, ¿eh? Cuando sea nivel 9, que estoy a punto de ser nivel 9, puedo llevar este revólver tecnológico que hace 132 de daño por tiro. Y le meto silenciador y mirilla y no hemos pasado el juego. ¿Sabes? Vende cosas en vez de desmontar, que te dan mucha pasta con las armas. Pero mira el DPS. Sí, pero ¿y qué pasa? Es más lento. Hostia, pero mucho más lento, ¿eh? Yo me esperaría al nivel 9. En el 9, mejoras. Hay un tutorial en YouTube bastante claro y directo que explica cómo arreglar ese problema. Me ha optimizado para el streameando si te interesa. Si quieres, se va a hacer el link. Pero un momento. Entonces, me va muy mal el juego, ¿no? Streameando. Lo notáis muy mal, ¿no? O sea, ahora no sé qué estáis notando. Ahora lo notáis mal. Si me va muy mal el juego streameando, miro el tutorial ese, tío, y lo arreglo. Porque no quiero que esto vaya como el puto culo, ¿sabes? Sé que hay momentos en los que da como un tironcillo raro y tal. Depende de dónde mire, tío. Cómo se ve, ¿eh? Sobre todo por la noche y tal. Es una barbaridad, tío. Vale. Daño crítico. A ver, tío. Es que, claro, mi revólver... Es que mi revólver tiene lo del daño crítico. 21,8 de daño crítico, ¿eh, tío? Y el otro revólver tiene daño crítico. No tiene nada. Tiene daño eléctrico y multiplicador. Vale. El resto. Todo lo que sean fusiles. Uy, lo he soltado, creo, ¿eh? Vale, sí. ¿Lo vendo entonces, señores? ¿Vendo las armas? Pues venga, vamos. De camino al Afterlife vamos aquí. Y vendemos armas, ¿vale? De camino al Afterlife vamos al puestecillo ese y vendemos armas. Porque si me decís que me dan bastante pasta... Pero, claro, mi pregunta es... ¿Yo para qué quiero pasta en este juego? ¿Es útil el dinero en este juego? ¿O es lo típico que te hinchas a pillar dinero y al final no lo usas para nada? Es que eso sí que no lo sé, ¿eh? Ah, tengo que ir al Matasanos también. Es verdad. ¿Hay alguno de camino? Hay uno aquí. Hay que ir al Matasanos, que también tengo modificaciones nuevas. Vale, ¿dónde está el Matasanos? Este por aquí, ¿no? Por este callejón. Aquí abajo. Hostia puta, me va el juego peor que el otro día, tío. Te lo juro, ¿eh? Y no he cambiado nada. ¿Qué tal? ¿Qué dices, tío? Menudo vigardo estás hecho. No todos los días se ve a un Matasanos con un cuerpo orgánico tan tocho. Está fuerte, ¿eh? La gente no se da cuenta de que el cerebro funciona mejor con músculos reales. ¿Este tío no lo vimos el otro día? Uy, que no me quiero agachar. Es que claro, agacharte... Bueno. Ahí está. Vale. Vale. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Brazos, ¿verdad? ¿No tenemos una modificación del Cyberware en propiedad? ¿O tenemos otra cosa? Comercio. Le puedo vender las armas a este tío, ¿eh? Se las voy a vender, tío. Te vendo. Te vendo la chatarra también. 66 solo de chatarra. Los fusiles de asalto no los quiero, ¿vale? Todos los fusiles de asalto para ti. Esta pistola es una mierda. Esta pistola es una mierda. Este es el que tengo. Esto fuera. Tienes un componente de los brazos de... Eh... Gorila. Tengo un componente de los brazos de Gorila en Cyberware. Brazos. Ah, y tengo un mod para los bra... No. Pero no tengo los brazos de Gorila, ¿verdad? Vale, Kefno, guárdame ese enlace, porfa, si no te importa, tío. Yo la probo. Para el próximo directo de Cyberpunk la pongo y así no me da problema el streamearlo, tío. Un componente, no los brazos enteros. Ya, ya. O sea, aquí, ¿no? En los mods. Ah, que esto va por componente. O sea, si reúno tres componentes, consigo el brazo entero o algo así. Vale, vale, vale. Ah, mira, y tengo un mod para los ojos que no me he puesto, ¿eh? Eh... Todas tus armas son no letales. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Resalta automáticamente a los enemigos que te han detectado. Bueno, está bien. Te permite ver el radio explosión de la granada. Aumenta la probabilidad de crítico. Dale. Dale, dale, dale. Aumentar la probabilidad de crítico. Otra cosa, señores. ¿Cómo coño me cheto con lóbulo frontal, sistema circulatorio? Porque es carísimo, ¿eh? Esto es carísimo, tío. Por cierto, vamos a subir de nivel también. Personaje, ¿qué nos subimos? Yo me subiría el temple. Un poquito más. Y dentro de temple, en el sigilo, es que mirad, ¿eh? Aumenta en un 50% el daño de los disparos a la cabeza sin estar en combate. Esto es lo que me hace matar a todo el mundo de un tiro. La pasiva de francotirador. Esto es exagerado. Luego, sangre fría. Yo me estaba metiendo sigilo y pistolas. Reduce el tiempo de recarga. Aumenta el daño con pistolas y revólveres. Vamos a meternos esto al tope para hacer más daño con pistola, porque yo estoy yendo full pistola. Y a los enemigos que están a más de 5 metros. Buah, chaval. Es que nos lo vamos a hacer a todos de un puto tiro. Ya veréis, ¿eh? Nos lo vamos a hacer a todos de un puto tiro, chaval. Va a ser una cosa descarada, tío. Pero claro, yo me estoy haciendo esa build de sigilo, ¿sabes? Entonces, es normal que vaya rotillo. Si me lo estoy metiendo todo ahí, ¿sabes? Limpia el PC. Lo limpia hace muy poco, ¿eh? El PC. No creo que sea eso, tío. Es este juego en concreto, el OBS, que da algunos problemillas. Pero ya está. Lo miraré en el vídeo ese que me habéis pasado y ya está, tío. Compra mejoras. Eso digo yo. Me gasto el puto dinero. Tengo 37.000, tío. Tengo 37.000. Me ya mete alguna modificación en el brazo o algo, ¿no? A ver. Esqueleto. Huesos de titanio. Aumenta la capacidad de carga o aumenta la velocidad de ataque. 2.000, ¿vale? Son lóbulo frontal. Necesitas 8 de inteligencia, ¿vale? Lóbulo frontal no puedo ponerme nada. Eh... Sistema circulatorio. Este lo tengo. Eh, tengo una bomba de sangre yo. Pero necesito 8 de constitución. Su puta madre. Pero yo tengo una cosa. Ah, necesito 8 de constitución. Sus muertos. Las piernas, el doble salto. Eso lo vi el otro día fuera de cámara y me pareció la polla esto, tío. Para hacer dobles saltos o para cargar la potencia. O sea, para hacer saltos todo gordos o para hacer doble salto. Pero vale 45.000. ¿De qué me vale el doble salto? Yo creo que eso no es útil, ¿no? Para mí, el doble salto. Yo para qué lo quiero, ¿no? ¿O qué? Doble salto. Es que no me imagino para qué coño quiero el doble salto, ¿no? El Afterlife está a un kilómetro. No te lo hagas andando y dale a la UV para llamar a tu coche. Sí, sí, sí. Perdóname. Yo es que juego así. Juego muy lento. Perdonad, eh. De verdad. He aprendido en directo a jugar lento. Porque yo, grabando y en directo, tenía la manía de jugar rápido, hacer las cosas rápido y tal. Pero en los directos he aprendido a relajarme y decir yo, si me apetece jugar lento, voy a jugar lento. Si otro día me apetece jugar todo follado, voy a jugar todo follado, ¿sabes? Si un día me apetece ir full principales y no coger nada de loot, lo voy a hacer. Si otro día me apetece ir lentito, pues voy a ir lentito, ¿sabes? Vamos a llamar al coche. Vámonos. Para buscar bugs, exactamente. Let's go. Al Afterlife. Voy a hacer principal, hermano, porque si no, no vea, tío. No me paso este juego en dos meses, ¿eh? Qué bien se ve, es una locura, sí, sí. Tiene momentos en los que la iluminación es de otro planeta, tío. O sea, hay momentos que esto se ve que dices... Es acojonante, tío. No sé ni cómo coño lo está moviendo mi PC, ¿sabes? Plante rayas a ese punto, decí yo, pero esto cómo coño lo está moviendo un PC, tío. Escenario muerto, muertísimo. Esto es muy bonito, pero cuando te bajas del coche te das cuenta. Bueno, 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 vaya lagazo me ha metido ahí, tú. ¿Ves esto qué? Aquí hay una cosa volando, ¿ves lo que te digo? Pero bueno, esto con un parche se arregla, hermano. Pero el problema que tiene Cyberpunk no son solo los bugs, tío. No es el único problema que tiene. ¿Pero el afterlife que es un puticlub? Espero que sí, ¿eh? Vale. Creo que voy a tener que bajarle algo de gráfico porque me está yendo demasiado mal, tío. No sé, será por estar haciendo directo, pero... Vámonos. ¡Se lo demente! ¿Le está llamando Misty? Ah, su madre. Cabrón, no he tardado nada. ¿Cómo está tu madre? ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ah, ya sabe. Se preocupa por Miguelito, como sea. Es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente. Pero eso se termina mañana. Ya estamos, Jackie. En primera división. En lo más alto de la cumbre, chum. ¿Y sabes qué más te digo? Nos lo ganamos, güey. Vamos, güey. ¿Estás al tiro para estrenarte? Órale. Vale, aquí va a haber un tiroteo o algo, ¿no? Típico. Estamos en la discoteca bailando tranquilo y entra el de antes a jodernos, tío. Hostia, aquí intenté venir fuera de cámara y no me dejaron entrar. ¿De veras? Me dijo el tío, autorización o algo así. Me pidió una tarjeta, tío. ¿Ve? Somos amigos de Dexter. Es que la traducción es muy buena. Es la localización, tío. No solo el doblaje. Es que está muy bien traducido, tío. Las expresiones que usan y tal es la polla, tío. ¿En qué juego se dice ello? Los dos notas estos, ¿eh? Let's go. Chupitazo, ¿no? La cuarta de todas. ¿La amarilla? Ojo. Elige tú, Jackie. Johnny Silverhands no es el Keanu Reeves. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. ¿Cuánto lleva abierto el Afterlife? ¿Medio siglo? Más, pero no sé cuánto, la verdad. Tiene que ser el club más antiguo de Night City. Y el más respetado. No lo olvides. ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una opa ser posible. En una opa. ¡Qué tradición tan chingona! ¡Hostia! ¿Ves, tío? Aquí se puede beber. Vale. Por Night City. Por hacernos ricos. Por el golpe de nuestras vidas. Por hacernos ricos. Hola ahí. Claro, si te ponen un Johnny Silverhand, significa que Johnny Silverhand está muerto, ¿no? ¿Por qué no? Mira, Rogue. La gente de esa época están hechos de otra pasta. Además, en los trailers y tal que salía el Johnny Silverhand salía rollo como con glitches y tal. Lo mismo que es un fantasma, un holograma, alguna mierda de esa, ¿no? Uy, coño, que le doy lo mismo, perdón. Vale. ¿Quién es Johnny Silverhand, el personaje que hace aquí en un Rips en este juego? Tiene que ser un tío conocido en Night City o algo así. No lo sé, la verdad. Por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Quieres escribir mi receta? Ajá. Claro. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre... Se te ha sacado del Deus Ex, ¿eh? Parece el prota. Adiós. ¿Sois los últimos fichajes del Ex, no? ¿Y es? Vale. ¿Vagon Lach? ¿Vagon Lach? ¿No se le vio el pelo en casi dos años? ¿Cada uno tiene que hacer su camino, no? Sí, bueno. ¿Fuera donde fuera? Se quitó unos cuantos kilos de encima. A lo mejor ahí no le llegaba la pizza. Buah, cómo entra una pizza ahora, en verdad, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su red? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. Bueno. Gracias. ¿Dónde está el Dex? Por aquí. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. La muy zorra nos ha vuelto a dar info incompleta. Sabemos cómo están equipados. Pues vaya novedad. Pero ni idea de cuántos hay metidos en ese bunkr. Mirá, Pierre. Sam es nuestro amuleto de la suerte. ¿Verdad, Sam? Eh, cuidado. Podría contestarte. Será mejor centrarse en el curro. Mira, primero enviamos drones. Para asegurarnos de no... Que hay momentos en los que la ambientación es la polla, ¿eh? Tranqui. Ya me he encargado todo esto. En cuanto a los edis, ¿quién paga exactamente? Los Calle 6. ¿Por qué? ¿Esta tía no está demasiado bien hecha? Solo que estoy teniendo muchos gracias. ¿No es un personaje principal o algo? No es que veres con los Calle 6 hace tiempo. Si hacemos la entrega, nos pagará más. Estoy muy cercano. Seguro. Pues que vaya. Esta tía es un personaje principal seguro. Igual que puedo ver que esta no lo es. Esa lo es. Ese gancho de derecha es matador. Pero este va a ser lento para recuperar la muerte. Tú a lo tuyo, ¿entendido? Vale, 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 vale. Dios, la música, todo alta. Voy rápido con el guardaespaldas. Vámonos. Y aquí es demasiado buena gente, tío. Es el típico grandullón buena gente. Vaya reservadito, ¿no? Traje de Militech. Jódamelo, ¿no? Participa en la reunión. Imagina el ojo, ¿no? Sí, vamos a ver a este cabrón. Cabeza plana. Ahí está. Muy bien. Sentaos y poneros cómodos. Gracias por tu ayuda con los chatarreros. Unos cuantos buitres menos en la ciudad. La alcaldía debería darnos las gracias. Nos sentamos. Qué voz, Dios mío. Y qué ombliguito. Con Evelyn Parker me fue bien, ¿no? Hostia, qué chivato. Vamos, no seas tímido. No, no voy a ser chivato, yo creo. Que me fue bien. No le voy a decir que la otra dijo, vamos a dejar al Dex fuera. Le voy a decir que bien, ¿no? Todo lo bien que podría ir. Me pasé por dentro del Compeki Plaza con una neuro en bruto que grabó. Ajá. Bagya me ha contado. Ya conoces el objetivo. Yorinobu Arasaka. El hijo y heredero natural del emperador. Que estaba en el hotel ese, el Arasaka, el Yorinobu, ¿no? El de... Bueno, Arasaka es la incorporación. ¿Mía? ¿Mía? Quiero decir, solo se pasó a saludar o sucedió algo más. Qué buen doblaje, tío. Qué barbaridad. Parker piensa que no te necesita. Tiene algo que me da mal rollo. Puedo usarlo, ¿eh? Hola. Hola. Le puedo decir esto. Como es secundario, voy a decírselo. Esa Parker. No sé. Hay cosas que no me cuadran. No sé qué pensar. Una noche está tomando champaradís con Yorinobu. Y a la siguiente charla con los parroquianos del Lysis. Son mundos distintos. También me sorprende. Dices que sumas dos más dos y te da cinco. Entonces está claro que algo falla en la ecuación. Por eso tenéis un fixer. Si alguien trata de joderos, primero tendrán que follarse el culo de 130 kilos de Deck Station. Qué guapo, tío. Algo más. Sigamos con el plan. Creo que solo quería ver de qué palo iba. Quería ver de qué palo ibas, ¿eh? Y si seguimos con el plan. ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto. ¿El qué? Coger el pincho. Bueno, vamos a ver. Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles. La op está bien hecha. Estará tirada. Pues cuéntanos más. Órale. Un de la May nos dejará en la puerta del Compeque Plaza. Vale, al hotel. Hostia, guapísimo, ¿no? Victorino y Conwell. Guau, me flipan estas misiones los juegos, te lo juro. Guau, pues yo al Yorinobu me lo cargaba, ¿eh? Le pego a un tiro. Vale. ¿Cómo entramos en el ático, claro? ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas. Lo chungo será la seguridad del ático. Habrá que neutralizar al residente del Compeque, el runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas. La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior. Espérate. ¿Cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra, ¿Por qué ese tío no es el protagonista del puto juego, tío? No lo entiendo. ¿Por qué Dex no es el protagonista de este juego? O sea, de verdad. Quiero que sea mi colega, tío. Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático. ¿Algo más? Vale. Muchas gracias, Andix Díaz por los dos meses, Juan Mau por el Prime, Nogue, Angelillo, Crossgamer Show y Azael. Grandes, porque no eres tú, ya también. Vamos y volvemos con el de la Main. ¿El transporte es un de la Main? La mejor compañía de taxis de Night City. Nada mal. The Zone solo trabaja con lo mejor de lo mejor. Y de la Main es justo eso. ¿Quién necesita una sabandija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del puto? ¿Estás fumando con la mejilla oído a cuenta? Y es un misterio cómo consigue el permiso para operar todos los sueños. Si todo va sobre ruedas, The Lamey nos traerá aquí de vuelta. Ok. Si la cosa se tuerce, se dirigirá a un lugar seguro. Y eso es en... El motel Nautel. Es tranquilo y no hacen preguntas. Desde allí planearán... Se llama Nautel, ¿pó? Pero no será necesario. ¿Algo más? Háblanos de las nuevas identidades. ¿Cuál es nuestra tapadera? Hola, Ramón Victorino. Victorino, ¿eh? Ramón. No mames. ¿Y qué chingados vamos a decir? ¿A qué vinimos? Negocios. Un asunto de armas corpo. Si alguien pregunta, vais a alguna reunión con el repre de defensa de Arasaka. Hashime está aquí. ¿Algo más? Ya estaría. Quiero ir para allá ahora mismo. Quiero ir al hotel. Yo tengo una. Un mayor gallo que me ha salido en seis meses. El pastel para los novatos es siempre el mismo y no es negociable. 30%. ¿El 30? Cada actor de este drama corre sus riesgos. Ese es el valor de los vuestros, en mi opinión. El 30 es mucho, cabrón. O sea, mucho, quiero decir, es poco. Mucha tajada de llevar tú, ¿no? Venga ya, Dex. ¿No te quedas un poco corto? Espérate tantito, vato. ¿Quién consiguió el cabeza plana? ¿Quién se hizo con la info de la neurodanza? Entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de Arasaka para bajarle al hijo del jefe un juquete. El jale somos nosotros. ¿Y qué nos proporciona el transporte? Una netrunner cojonuda, la info y un plan infalible. Hombre, es que con esa voz, ¿qué te voy a decir? Los Edith no son lo más importante, queda claro. Jack tiene razón, queremos más. Jack tiene razón. ¡No, coño, date de mierda! Tenemos que llevarnos más del 30. Merecemos más. Vale, 35. Y es mi última oferta. ¿Puedo vivir con eso? Bueno, hemos rascado un 5%. Hace tiempo que nadie me recateaba, Edith. Ha sido divertido. Una cosa más. El Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la parafernalia. ¡Guau! Así que, camaradas, dejad las pipas en el coche y llevados el cabeza plana en este maletín. Y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura. Chida, guau. Gracias, ti. ¡Ojo! Sin ánimo de cacarear, pero... ¿Cuándo nos caerán los Edith? Depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker. Una semana, diría. Dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Ahora saca vígida. Y como diría aquel griego, la vida es un banquete. No hay razón para estar sedientos, pero tampoco para enviragarse. El vehículo se espera afuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. Imaginaos esta escena. En vez de así, estática, que tú lo ves en primera persona. Imaginaos una cinemática. Estaría guapo, ¿no? Imaginaos esto en plan cinemática, con cambios de planos a veces. Eso estaría chulo. ¿Qué opinas del plan? ¿Cuánto sacas tú de este plan? Suficiente, espero, para retirarme a una villa de lujo en Creta, desde donde nunca volveré al ciberespacio. Este es el típico golpe gordo que nos va a hacer súper ricos y va a salir mal y van a morir estos dos. El Dex no creo, pero estos dos, no sé yo. ¿Dex y tú os conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Ya sabes, la historia cambia según quién la cuente. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio, creo. Dex y tú, filosofán. Con razón se entienden. Guay, ninguna duda. Pues vámonos. Pues a trabajar. Ole, todo tu papo gordo. ¿Todo listo para empezar? Eh, tengo que ocuparme de algo antes. Sí, hay algo que brille y no lo he cogido. Tengo que ocuparme de algo antes. Sin problemas. Nos vemos junto al de la main. Ah, vale, que ya... Vale, pues venga. ¿Esto qué coño es? Ah, es un pincho de los servicios de transporte, vale. Una solución para que te voy a dar. Sí, eso lo sé, no te preocupes. Lo de esto, a ver. Su vehículo de la main está esperando. Colectivo Bartmos. Primero llegará el baño de realidad, que supondrá el pistoletazo al futuro del mundo. ¿Qué? Eh... Ah, de la main. Aquí, un momento. Aquí. Mensajes. A ver, no puedo responder, ¿no? Pues vamos. Ponte el traje de Militech. Lo he pillado antes, ¿verdad? Aquí en Atuendon, ¿no? Traje de Militech. Míralo. Menudo puto follete. Mirad esto. Menudo puto follete. Ay, los hombros. ¿Esto es así? Está roto por atrás, ¿no? Será así, ¿no? Menudo follador nato. Eh... Vale, esto lo tenemos bien. Esto lo tenemos bien. Esto lo podemos tocarlo ahora mismo. Granadas incendiarias. Está bien, en verdad, yo creo, ¿no? Vale, los mods los tengo bien. Pues vámonos. Vale, Alberto, gracias, tío, por los 25 meses. Eh... Te paso el dinero en cuanto pueda. Eh... Chaleco de flecos del oeste de camuflaje. 33 de armadura, pues vámonos. Otra camiseta. Joder, la de mierda que hay. Tú me voy a hincha, vende. Que no se esforzó. Se dejó el pinche pellejo jalando. Vi unas fotos viejas de los leopardos de agua. El logo de Petrokem estaba por todos lados. Hago trabajitos para los corpos, igual que tú, viejo. ¿Cuál es la diferencia? Yo no puedo tener estas piernas, tío. Tenía los cojones para hacer frente a los corpos y estar al mando. Yo no puedo tener estas piernas, tío. Sería la polla, eh. Al menos se puede, es que no lo sé, eh. El mundo está muerto. Que debería ser un juego lineal, que te lo repito. Que en el mundo abierto el mundo está muertísimo. Que este juego debería ser lineal, tío. Si vas a las misiones solo, este juego es la puta hostia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir a las misiones. A las principales y a las secundarias. No te vayas ahí a explorar Night City, a darte una vuelta por ahí, a tal. Pero ir a las misiones solo, ¿verdad? La historia, los personajes, la narrativa, todo. Es la hostia. Eso es la... Y luego, es que de verdad, el juego no para de sacarme. No para. De recordarme que es un videojuego. No para. No para. Cada dos por tres, tío. Es como diciéndome... Juan, tranquilo. ¿Entonces qué? ¿Todo listo? Tons. Todo listo, y yo en verdad. Aunque me podría incluso pirar, ¿no? Pero no me voy a pirar, vámonos. Quiero ir al hotel. ¿Quién conduce? Ah, que son taxis... Qué guapo, ¿no? Bienvenidos a bordo del servicio de la Main. Con de la Main, deje todos sus problemas en la puerta. ¿Es Vito Escaleta? Eso es lo que voy a hacer. Va guapo, cabrón. Ah, ¿sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Lo estuve ahorrando durante tres meses. Destino motel-notel de la Main. Modo de combate activado. Piloto automático. Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Qué guapo, ¿no, tío? El Cabify, ¿eh? Gracias. Paquete Excelsior activado. Excelsior. Esto cada vez es mejor. ¿Qué es eso? El Excelsior es un paquete a medida para nuestros clientes premium. Lo mejor en calidad no es gratis. Ahora observa. Cuando conduce un ser humano, el volante no se gira, ¿sabes? Cuando es un taxi, sí lo giran. Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en peligro inminente. Ah, pues no y ya. Neta. Puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. ¿Qué más incluye el paquete? El Excelsior, ¿qué más incluye? Cobertura de salud completa. Incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo. ¿Qué cojones? La cosa se puso zombiá. ¿Ese modo de combate es legal? Por supuesto que sí. La segunda enmienda lo respalda. Mientras permanezcan a bordo, tienen pleno derecho a aportarme y utilizarme. Utilizarte. Tex no es catima, ¿eh? Bueno, y tú lo dices. Al menos tenemos idea de dónde terminará su 65%. Qué guapo esto, ¿no? Así es como quiero pasar a las ligas mayores. No hay un bocadillo o algo, estaría guapo, ¿no? Eso digo yo, este tipo que está tan obsesionado con llegar... Joder, hay bronca, ¿no? Olvídalo. Da igual, da igual, si te va a poner así. Pasa nada, no quiero bronca con este. Esto es el día más importante de mi pinche vida. Eh. Eh, ¿cómo va todo? Como limpiarse con una lija. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Estamos aquí ya, ¿no? He montado una línea directa para guiaros en el Compequi. V, llama a Jackie a ver si tenemos incro. Más vale prevenir. ¿Y bien? No hay interferencia. Di algo. Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Por qué no para de citar cosas? Aristóteles. ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entendemos... Las decisiones y lo que digas influyen en algo, no lo sé todavía. Tendría que jugarlo más horas, tendría que hacer más misiones y tal. No lo sé. La verdad que no sé si influye o si es lo típico de que da igual lo que haga, llega siempre al mismo punto. No tengo ni idea. Suelta algo más de Aristóteles. Que os den a los dos. Vale. La tech chuta. Será mejor que sí. Seguimos en contacto. ¿Qué música es esa? Gracias por elegir los servicios de Delamay. Y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. ¿Ya te lo has pasado o todavía vas por ahí? No, no, voy por aquí, voy por aquí. Entiendo que estoy acostumbrado a que todo el mundo se lo ha pasado ya y... Pero es que han pasado nada. ¿Cuántos días han pasado, hermano? Cuatro días, tío. Órale, Harry. Let's go. Vale. Deja que tome el cabeza plana. Ok. Uf, se viene misionaza. Tiene buena pinta esto, ¿no? ¿Cómo se ve, tío? La puta madre. Esto tiene que ser carísimo la noche. La reserva está a tu nombre. Ramón. Habéis venido a reuniros con Haji Metaki, repre de Tec Militar. Los documentos son para el cabeza plana. Vale. Bienvenidos al Conpeki Plaza. Déjamelo a mí. Bienvenidos al Conpeki Plaza. Por favor, pasen en fila india. Yo detrás de este. Sí, como digas, pende... Ah, señor. Pendejo, le iba a decir, ¿sabes? Espere, detecto algo. ¿El qué? ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Conpeki Plaza? Vale, vale. ¿Cómo que somos traficantes de armas? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo le voy a decir? ¿Somos traficantes de armas? Lo veo mejor que decirle, no te voy a dar explicaciones. Exacto, exacto. Es lo que te dijo Dex, pero Dex lo dijo de otra manera. No tan... No te rayes, brode. Paso yo, ¿no? Venga. Solo será un momento, señor. Taki, taki, rumba. ¿Qué cojones, grande Andromu? Adelante. Tú estás en Badunano, no oro, picha. Yo, Koso. Saludos y bienvenidos al Conpeki Plaza. Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. Estas son las mejores misiones de los videojuegos, tío. La de meterte en hoteles. Víctorino. Víctorino. Procederé a notificarle su llegada a Taki-san. Mierda, eso no mola. No forma parte del plan. Entreténla, V que pare. Eso no será necesario. No hace falta que la avise. Iremos a refrescarnos primero. Se lo notificamos nosotros. Pero... Taki-san los espera, ¿no? ¿Y qué quiere? Señorita, ¿tiene idea de cuántas horas viajes? 18 horas desde Nueva Barcelona. Con un retraso en meta aquí, porque un ciberpsicópata decidió volarse en pedazos en la terminal. Oh, qué pesadilla. Nueva Barcelona. Por supuesto, lo entiendo. Se alojarán en la suite Lapis Lazuli, en la planta 42. Te quiero, Juanito. Sigue así, corazón. Una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips. Lapis Lazuli. Vende, señor Chewaka. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. El minivar, ¿cómo va? Mejor nos vamos. Que esto, hijos de puta, con el tema del minivar. La gente flotando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Buscando bugs. Mierda. Vale, me quería levantar. Está guapo el hotel, ¿eh? Es grande, cómodo. No, como el hotel que usamos para la convención en Zurich. No hace falta eso. Ya. ¿Qué? ¿Cómo es capaz de seducir a la modelo más cotizada del mundo? No la seduje. La secuestré. Justo después del bueno Six. Se dio un machista. Vaya, eres todo un romántico. ¿Y Zakaria? ¿Cómo se lo tomó? Seguro que acepta una invitación a cenar. Y si no lo hace, la mando a casa en avión esta noche. Muchas gracias The Flash. Por los 14 meses, tío. Este juego pega a jugarlo así, ¿no? Como de chill. No puedo hablar. No sé qué me pasa. Olé, ponme un chuletón. Tío, qué hambre me está entrando, tío. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a Misty cuando terminemos el trabajo. No pasa nada si echamos un ojo dentro. Mames. Para que un pinche vendedor ambulante con esta maleta. Mira, coño, tira por ahí. Vale, yo me tomo una copa. ¿Se puede? Y cuando digo que van a rodar cabezas, no es el sentido figurado, coño. Ya ha bebido bastante, ¿no crees? Está incomodado. Mirad el pelo de este tío, hermano. Cojonudo. Esto también va con ellos. Nos dará por culo a todos. ¿Cuándo? El camarero tiene razón. Ya has bebido suficiente. Supongo. Además, ¿qué puede hacer un hombre? Voy a echarme un ratito. Buenas. Te hemos hecho un favor, ¿eh? Buenas. ¿Qué te pongo, chaval? ¿Qué tienes? A ver, ¿qué tienes? ¿Cómo no? No me hagas... No tiene sentido. Esto sí que no tiene sentido. Que me abras un menú para comprarme un descafeinado matapán. En esta misión ponme un script de tomarme un chupito, una copa. Un abrazo. Rolear. No, es un RPG, coño. No me abras un menú de pociones, cojones. No te raya, no quiero nada. Un jet privado desde Seattle. Muy chique y de gran valor. Debe de haberte costado una fortuna. Tú bien lo vales. ¿Cómo te sientes? Me suena este tío, ¿no? De maravilla. Vale, me habéis dicho que entro en el bar, que vaya al sofá. En principio, en un rato todas las sensaciones serán diez veces más intensas. Sobre todo... Anderrulos. ¿Has dicho dolor? Hoy me gustaría probar algo diferente. ¿Te parece bien? Sí. Sí. ¿Van a hacer la mod? Uy, yo no puedo escuchar eso. Mira a Guti. ¿Sí? ¿Qué hace aquí Guti? ¿Qué hace Night City? Está promocionando su nueva peli. Al parecer ya ha recaudado dos mil millones en taquilla. ¿Sabes qué yo lo sugerí? Que le di la idea. Todo lo del zigurat esférico. Con más razón deberías venir entonces. Como coprecursor de su popularidad. De su éxito. Pero... Parecerle el Call of Duty, ¿no? El... ¿Cómo se llamaba el del Black Ops? Cold War. El tío este con las gafas, ¿me entendéis? ¿Sabéis quién digo? Un bosco, un manet, dos miniaturas de Basquiat. Todo clásico. Qué panda de pijo. Y todos succionados al vacío del espacio. Ah, que se estaba levantando. Con una mujer en la estructura de la estación. Adler, eso. Cielo santo. ¿Y qué será de la galería? Estaba todo planeado. Vale. El puto Kojima. Es que me pasan la voz y papi Chanti. ¿Tienes una idea para mí? ¿Tienes una idea para mí? ¿Conoces mi trabajo? El puto Kojima. La han metido en el ciberpunk. Tomándose una copa aquí. Dándole por culo a la gente con sus cosas. De que él hace buenas cosas. Buenas películas y buenas cosas. ¿Eh? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te digo que era ella? ¿Tenía que ser ella? Parida, yo no tuve nada que ver con... ¿Qué te digo que sí? Reservo toda la planta solo para usar la piscina. El diseño de la ropa. Y eso es una fumada también, ¿eh? La tele daría lo que fuera por esta noche. Los outfits que han hecho y tal. Esto es un outfit más normal. Más traje normal. Pero hay cosas que están muy guapas, ¿eh? Grandes megames. Podría trasladar las fábricas. ¿Cuánto tiempo tengo? Pero bueno, como de aquí. Vale. Voy a subir entonces. No, porque ya hemos visto aquí. Lo que queríamos ver aquí era el Kojima, ¿no? En plan, ese era el easter egg de aquí. Vamos para arriba. Otro móvil volando. Pues bueno. Vale. Planta 42. ¿Cómo hace tanto zoom? Y yo clic derecho y luego rueda del ratón para adelante. En consola no sé cómo será. Planta 42. Let's go. Hostia, qué guapo. Buah, qué mareo, ¿no? Se nota que el juego está guapo. El problema es que ahora ha programado mi primo el butanero con mi tío el mecánico. Buen chaval, por cierto. Muy buen chaval, ¿eh? Buenas tardes. Coño, me parece Franco, ¿no? Franco robó. Vale. Ve a tu habitación. Vámonos. Con tranquilidad, sin levantar sospechas, nadie se va a enterar de nada. Grande, Guille. Guille, ¿de cuándo estás aquí, hermano? Me cae un tu puta madre. No te he visto, tío. Llevo aquí mucho tiempo. Bueno, acabas de hablar ahora, ¿no? Grande, Guille. Semanita que viene. Po, 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 po. Sin parar. Po, 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 po. Se ha ido. Ah, se ha ido ya. Y yo no veo, ¿no? Vale. Ve a tu habitación. Vaya habitación, hermano. Qué basto, ¿no? Ya ve, Guille. Este es el típico juego que a ti te flipa, ¿eh? De robot y de mierda de esa que a ti te gusta. Es difícil de dominar. La tontería que te gusta, tío. Aristóteles, ¿a quién le toca? A una servidora. Esa es mía. ¿Dónde está el juego? Activa el escáner y echa un ojo. Cabeza plana, ¿has preparado? Vale. Ya me rito, ¿no? Es como un perrito, ¿no? Hermano, pero mira esta habitación, tío. Con la puta pecera esta, con la rama... ¿Por qué esta rama es roja? ¿Esto es un bug? No sé, perdóname, es que estoy buscando bugs. Eh, escanea para buscar una entrada, ¿ok? Pues por aquí hay un televisor, por aquí no puede entrar. Tiene que ser arriba a lo mejor, ¿no? Por ahí. Usar. Usar el qué. Activar. Ah, encendió un agua. Vale. Se está colando en el sistema. La de Jorge. Mira los reflejos, ¿eh, tío? Buah. No se ve nada por los reflejos, pero está guapísimo, tío. Coge el pincho de control. Toma. Ah, ya va. Dame esto. Te estoy conectando a la vista de cámara. Puede que te desorientes un poco, pero tranquilo. Ah, estoy bien. ¡Ojo! Ese se nos está pasando bien, ¿eh? Vale. Tengo visión clara. No puede obstaculizar el acceso a los hogares y negocios a la gente. Vale. Al siguiente conducto. Allí. Ve para allá. ¿No le pillan? Va con camuflaje óptico o algo así, ¿no? Tiene camuflaje óptico, ¿no? Es todo lo que puedo prometerle yo. Ese tío tiene mucho dinero. Ok. Cabeza plana. Sabe, tío, ¿eh? Conectándote a la siguiente cámara. A la cama, coño. ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró. Ah, que está limpiando. Por una nota. Perdón por el desorden. Todavía fue entre por todas partes. Hay una tía ahí que hay que distraerla, ¿eh? ¿Y ahora qué? Camarera de piso delante. Hay que distraerla. Dejamos que hay en la sobra. Lleva al otro lado. Vale. Allá voy. Vale, que se puede hackear. ¿Esto se puede hackear? ¿Esto se puede hackear? ¿Quién? Ya sabe. Yo la mandaría ahí a tomar por culo, tío. El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire. Genial. Sí. Conecta y saca. Los tíos como él siempre están solteros. Vale. Baja la temperatura. Ojo. Pero en el fondo es un macarra. Vende esa risca. Camarera de piso la ha llamado. La que limpia la habitación de un hotel. Es verdad que es raro, ¿no? Y en su moto, muy a gusto. Cariño. Dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas. Ya está. Pat, ha pasado algo con el terrario. Joder, ¿cómo lo sabe, coño? No ha funcionado. Madre mía. Aún no has visto nada. No tienes idea de lo que cuestan estas cosas. Vale. No te pares. No es momento de logios. No, no. Quiero ir aquí. Dale. Corre, 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 corre. Mírala. Soy gilipollas los dos. Usan jerga del futuro. No es raro, es así. Camarera de piso. Se llamará así en Latinoamérica, ¿no? En España no se dice, ¿no? Pero claro, esto es el 2077. A lo mejor cambia la jerga, ¿no? En España se dice camarera de piso. Como me acabo de enterar. Las que limpian las habitaciones de los hoteles son camareras de pisos. Te juro que me acabo de enterar, tío. Ok. El residente está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. Se dice en Cádiz. En mi puta vida lo he escuchado, ¿eh? En mi putísima vida. Este tío es tonto. Este tiene que cargárselo algo, ¿eh? ¿Cómo la llama? Limpiadora. Parece que tiene problemas. Mierda. Tiene que haber otro... Nunca me han dicho, oye, a las 8 de la mañana se pasa la camarera de piso. Yo diría, ¿quién? ¿Sabes? ¿En plan, quién coño? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Vale. Videovigilancia. Esto es un ordenador por aquí. Tengo el puerto. Ok. Que el cabeza plana se conecte. Yo creo que es troleo. No, no creo que sea troleo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Este tío lo que hace es vigilar el hotel las 24 horas, ¿no? Vale. Y se vendrá el minijuego este típico, ¿no? Qué fuerte. Este tío trabaja así. Se tumba y tiene toda la red del hotel conectada. O sea, está esclavizado. 24 horas, ¿eh? Busca una ruta para el cabeza plana. Pues mira por aquí. El conducto une las dos habitaciones, parece. Sí. Eso parece. Cambio. Cambio a la otra cámara. Y le digo que pase por ahí. Por ahí. Madre mía, las espirras, ¿no? Guille aprende. No sé si el Guille está aquí todavía. Guille, si estás aquí, habla de vez en cuando. Me hace ilusión que hay un amigo mío aquí. Me decían Miguel de aquí. Todos sois mis amigos. No, es mentira. Pero que este el Guille me hace ilusión. Mira, el sí con mucha y está hasta la polla. Te por culo, Guille, coño. Conecta al cabeza plana a la silla, V. Te escaneo, te pincho y te hackeo. Let's go. Dibitch. Dí algo, Guille. Algo, haz algo. Dibitch. No sé. O sea. Joder, me subió encima. Le he puesto los huevos en la cara, ¿eh? Le estoy follando la cara, tío. Con Pequi. Tú continúa y desconecta. Vale. Pues se viene. Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Raro. Un poco mareado, nada más. Jackie, tú y yo aquí nos lo vamos a hacer de puta madre. ¿Estás ahí, Vag? Sí, sí, estoy aquí. Hoy el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas a atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? ¿Vamos a dormir o algo ahorita? Vamos, copaso. Copaso, copaso. Siéntate. Habla con Jackie y con T-Bag, me pone, ¿no? Ah, bueno, pero eso... Subida de nivel, nivel 9. Ojo, ¿eh? Vale, me tengo que sentar. ¿Puedo hablar contigo? Buen tatuaje, cabrón. No te lo había visto, ¿eh? Vale. ¿Aquí qué hay? Calavera, gemelos, cositas. Eh. Conquequi Plaza. Hay un nuevo pincho del Conquequi Plaza. Eh... El Conquequi Plaza es más que un hotel. Es un espacio en el que se selecciona la realidad para los gustos y sensibilidades más refinados. En el Conquequi Plaza encontrarás 420 apartamentos exclusivos, 20 salas de reuniones, 24 piscinas, bares y restaurantes más elegantes y aquello que no se puede cuantificar, lujo, belleza y discreción. Nuestro servicio de atención al cliente de primera categoría satisfará todas tus necesidades y deseos, convirtiendo su estancia en una experiencia inolvidable. Cuando se trata de confort de nuestros huéspedes, no hay nada imposible. Descubra una nueva dimensión de la comodidad, disfruta de lo mejor que puede hacer en Night City. 24 piscinas, Guille. ¿Te has escuchado? A ver, porque ya somos nivel 9. Ah, pero no tengo armas, claro. Bueno, pues cuando salgamos de aquí, de puta madre, porque nos podemos poner el arma nueva. El revólver. Entonces, ¿me metería yo constitución o reflejos, tío? Mmm... Yo me metería constitución, ¿no? En verdad, mi puto sueño. Eh... Constitución a veces me hace falta, tío. Yo iría a temple, reflejo y constitución. Puntito de inteligencia, ¿pero para qué, tío? Para los hackeos, la RAM... Para los hackeos y la RAM, tío. Constitución... Al Guille no le gusta ya. Vamos a Constitución. Que me hace falta fuerza. Y además debería pillarme incluso algo rollo... Aumenta el aguante. La salud se regenera. Eso es muy bueno. Me aumenta la capacidad de carga. Que yo soy un looter cabrón de mierda que lo pillo todo, ¿eh? Esto estaría de puta madre, en verdad. Aunque podemos ir todavía full sigilo y seguir aumentando esto. Al entrar en combate aumentan un 25% la probabilidad de crítico. Constitución. Nos ponemos lo de la capacidad de carga, tío. Desbloquea el Daemon apagón. Que desactiva todas las cámaras tres minutos. Yo estuve hablando con él ayer. Gracias a Wissi. Fake. Las de sangre fría son buenas habilidades. A ver, ¿dónde estaban en temple? Sangre fría. Vamos a ver. Después de derrotar a un enemigo, recibe sangre fría. Y aumenta la velocidad de movimiento. Aumenta la generación de salud dentro y fuera de combate en un 50%. Vale. Aumenta la resistencia en un 2,5%. Total. Aumenta el blindaje en un 10% por cada acumulación. Reduce el retroceso. Hostia, lo de la sangre fría que es, tío. Hostia, esto es la polla, ¿no? Me hago más fuerte. Me voy a meter esto. Me voy a meter esto. Pues perfecto. Let's go. Vamos a sentarnos. Y esperamos a que haguee al tío ese para poder entrar en la habitación. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. O se cansaría. No es nada nuevo, no sé. Solo me puse a pensar. Es que... Piénsalo. Lo tienes todo, ¿no? Tenerlo todo tiene que ser aburrido, ¿no? En la habitación. Con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche páramo nuclear. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla, los dragones de acero o algo así. Abandonas a tu familia, te chipeas real skin y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? Ah, que le den por culo. ¿Qué coño me importan a mí ese capullo y sus fantasías de busca vidas? Eso digo yo. Seguro fue un chiste. Soy Yorinobu Arasaka. ¿Les gustaría unirse a mi pandilla? Pinche farsante protegido por un acorbo. Está picao el Jackie, ¿eh? Y el nombre también. Los pinches dragones de acero. La fantasía de un aspirante a matón. Se aburrió de ser rico y luego de hacerse el macho. ¿Eso es la poli? ¿Volando? Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Hostia, se viene. Vámonos. Oh, no me gusta todo. ¿Me estuviste escuchando todo el rato? Tres horas y media. Pues sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Yo tengo otro, ¿eh? No se me escapó, ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. Ojo. Grande Emile. Es una referencia que CD Pro ya quería meter a mí, sí. Así que, bueno, aquí lo habéis visto, ¿no? No quería avisar porque no quería meter un hype innecesario y eso. Pero en Cyberpunk 2077 hay un easter egg del canal. Pero vaya a gustar. Buf, cuéntamelo. Cuenta, cuenta. Ya empieza mal. Vale, espero que mueras en esta misión. Eh, ¿por qué va así? ¿Por qué va así, coño? Vale, vamos de espalda, que se ve bien. ¡Coño, qué guapo! ¿La podemos coger? Voy de espalda, que lo vea y se me peta. Vale. Cristal inteligente. ¿Tienen la voz to grave otra vez? ¿Quién, yo? ¿Que yo tengo la voz grave? Mechero. ¿Para qué te de cigarrillo? Estoy buscando, coño. ¿Será aquí arriba? Maletita. Puerta doble. ¿Y qué hago, gilipollas? Si no veo nada. Busca el interruptor oculto. Ah, ¿qué? Vale. Ok. Voy. Ahí está. No sé por qué va así con lag. Creo que es al mirar para allá o algo, ¿no? ¡Oh! Voy. Madre de Dios, tan fácil no va a ser. Había una pipa en la cama, ahora la pillo. Estaba Clarinete Fernández. ¿Voc? No sé quién es, pero esto es un hervidero. Todo el personal está de acá para allá. Ah, esto no me gusta. ¿Cuánto falta a ti? Nada. Mierda. Yorinobu va hacia el ánimo. Me cago en la puta. Ya, a la chingada. Ábrela. ¿Qué no? 91. Ya, ya, ya. Ya está. Dale. Cojonudo. Con tranquilidad, ¿eh? No te preocupes. Voy a poner la pistola. Bien, vámonos. He que pillar la pistola, perdona. ¿Qué es la pistola, eh? No lo he podido ver. Escondeo. ¿Dónde? Arriba. En la columna grande. En la columna. ¿Es en serio? Sí. Dentro ya. Ah, ¿pero no es mejor arriba? Hostia, ¿qué dice? Pero... Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema, tí. Claro, tí. Cuando salimos. Imagínate que viene aquí con una prostituta como la otra vez. Y se la empieza a tirar aquí, nosotros viéndolo. Hombre, estaría bien, ¿no? ¿Quién es ese? Hostia. ¿Cuál es el plan? Esperamos. Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿Quién viene? El que se sabía el pluscuán perfecto en tercero de la ESO. Esto no puede estar pasando. Saburo Arasaka. Hostia, míralo. Calla. No creo que esto esté insonorizado. Grande. Grande Mario. Y Emil. Este sabe que estamos aquí. Qué guapo que hayan mantenido también las voces en japonés, ¿eh? Lo hace mucho más creíble todo, tío. Está jodidillo, ¿eh? Está jodidillo, ¿eh? Te sigo desde la parodia de Kod donde te metías. Que fue el por la nariz grande y yo corazón rojo. Grande Klauti, muchas gracias. El que lleva tres años suscrito aquí. No. Es. No. 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 ¿Qué pasa es que el mundo tiene que saber si lo haces? ¿No? ¿Qué pasa es que los sueños de los monos? ¿Qué pasa es que los sueños de los que han hecho? ¿Los sueños de los sueños? ¿Los sueños?! ¿Tienes algo de maldito? ¿No puedes pensar en mi vida? ¿Y si te quieres ver este sueño de este sueño? ¿Te imaginas que se pelean? ¡Los pelos de la oreja! ¡No se pelee! Ha matado a un viejo, ¿eh? Eso está mal. ¡Se acabó! ¡Estamos muertos! ¡Vamos! 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 ¿Puedo preguntar por qué? Saburo Arasaka ha sido asesinado. ¡Hijo de puta! ¡Atención! Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personaje. ¿No va a sospechar nadie de él? Supongo que sí. ¿Quién? 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 ¿Quién tiene el padre? ¿Quién? Sí. Yurinoma, pero... ¡Nakemura! ¿Qué trabajo es tu? ¿Qué tal? ¡Vaigna pregunta! ¡Va! ¡Vaigna! 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 Si mueren que el hijo de Alasaka le diera más importante, ¡Bues déjalo! ¡Para que te demora! ¡Para que te desvanezco! ¡No se da lo suficiente! ¡No se da lo suficiente! Rápido Vámonos, anda Sí, ¿y dónde? Ah, ahora ¿Por dónde salgo? Sácanos de aquí, vámonos ya, ¿eh? ¿Le puedo blutear? Le he pillado algo, ¿eh? Le he pillado su chapa Sí, aquí Aquí, aquí, aquí Abre esta, abre esta Aquí, ¿no? Ole Let's go Ve al helipuerto Mierda Dos guardias Hostia Ah, que están de espaldas, pollata Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck ¿Vale? Yo derecha a tu izquierda Señor, cuidado Épico Me ha dicho el señor, cuidado Sí, sí ¡Eh, tú! Vale Ok Pues lo tenemos, ¿no? Nos vamos Esto se puede blutear por aquí Joder, olvídate de pilotar esto No sé qué esperaba Ah, lo luteo ¡Ay! Una katana, ¿eh? Una katana Quiero blutearla Satori Hostia, la katana que he pillado, ¿eh? Y dame un arma, tú Ah, mira, tenemos esto, en verdad Ya Dame las armas Hermano, tengo una puta katana ¿Me la puedo equipar? No puedo Buff Y la, eh... Pistola esta A ver Hostia, qué guapa este arma, ¿no? Ya ves Vuelve al ático Un momento que aquí hay algo Aquí hay algo, ¿eh? ¿No puedo pillar eso de ahí? Ahora ¿Qué es esto? ¿No puedo pillarlo? Oh, Dios mío Qué coraje ¿No puedo? ¿Por qué? Menudo toque ¿Y yo qué toque, hermano? Es un puto maletinto guapo Con una exclamación Será importante, ¿no? Guardando el arma ¿Otro bug? Joder, de verdad, tío Es que no se puede estar tan mal hecho, coño De verdad Es que no se puede, tío Es acojonante, tío Venga, volvemos Me habéis dicho que en la cama hay algo, ¿verdad? Escapa del ático por la ventana Vale Me habéis dicho que hay algo en la cama, Lute Aquí parece que hay algo, ¿no? Sí, esto, pero esto es un pincho Vale Vale, vámonos Sí, sí, sí Hostia Guadio No veas para abajo Sí Está muy pinche alto Madres Dío, qué susto, ¿eh? Además, si te caes de chorra ¿No te ven? Fue, estamos un poquillo... ¡Hack! ¡Sinca la madre! ¡Hack! ¡Ah, qué triste! ¡Hack! 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 ¿Te imaginas que te lo has cargado? ¿Te imaginas que te lo has cargado? ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Jack está F, ¿eh? ¡Llama! ¡Aparque! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! ¿Dónde Francisco Mana? V, el Compeki sale en todas las noticias. ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema. El criomaletín está dañado. Integridad del biochip al... ¡Jackie! ¡86%! ¡Guau, se va a la mierda en 20 segundos a la mierda! Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podéis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto. Neuronal. No sé. No me da muy buena espina. Cuanto más esperes, mayor es el riesgo de perderlo. Pues alguien lo tiene que hacer. Pues tú que te estás muriendo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Jackie? ¿Estás bien? ¿Qué estás viendo? ¿Un vídeo del que te cuento Chu? No sé. Creo que sí. No siento nada. Al volver, sacamos el relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Claro, coño. Fácil. Pero primero tenéis que largaros de allí, joder. En eso estamos. El taxi. Bel... Estamos cerca. Ponte abusado, ¿entendiste? Desde luego, señor Wells. ¿Qué le pasa en la boca? Mira arriba a la izquierda. Se ha curado, ¿no? Chingón, chinga, 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 chinga. Chingón. Un acuerdo con eficiencia de salida. Que no me vean. Eliminados. Haciendo tanto pedo. Vale. Fuerzas especiales. Chinga, la chinga del chingón. Chingón, chingón. Chingón, 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 chingón. Oh, my shit. Vale, me lo hago en sigilo, ¿no? Podemos hackear cositas, ¿no? Los pingueos. Vale, dos más allí. Ese es el amarillo. El amarillo hay que pillarlo, ¿eh? Buena, Jackie, coño. El silenciador servirá. Hostia, silenciador. Cuidado. A lo mejor afuera hay vigilancia, así que ponte, chingón. Vamos. Vamos. Armita con silenciador, ¿eh? Madre mía, cuánto luto. No puedo. Y además el sonidito es muy bueno. No me gusta. Vale. ¿Le podemos poner silenciado a la pistola? Que yo tengo el multiplicador y tal, ¿eh? Hombre, no pasa nada. Hay una mira para poder vivir mejor. Y con esto nos vamos a hacer el juego fácil, ¿eh? Buah. Tienes que ponerlo ya, ya, ya lo sé. Lo he puesto, lo he puesto. Mira, mira qué bonito. Llega hasta el ascensor. Vale. Buah. La luz, ¿eh? Mira, la luz, tío. Es un barbaridad. Barbaridad. ¿Eres más de ensalada o de tenis? Llevo varios días sin poder dormir. Te ruego que me contestes un saludo. Silencio. ¡Mierda! ¿Cómo? Ah, que no tengo tanto daño crítico. Si no es con mi revólver... Hostia, pues mi revólver es la polla, entonces, ¿eh? Si no es con mi revólver no me lo puedo hacer. Creía que sí. Vale. Tirita, tirita, ¿no? Madre mía. Hijo de puta, que me va a matar. No, qué penoso, qué penoso, tío. Estaba a un toque, tío. Estaba a un toque. Ahora lo hacemos full sigilo. Grande, Carlos. ¿Eres más de ensalado o de tenis? Es que no sé de qué me estás hablando. ¿De ensalado o de tenis? Pues de... Cuidado. A lo mejor afuera de mis... Nada, ¿no? Entendido. Ponte su fusil. Sí, me lo puedo poner, en verdad. 36. Este es el mejor que tengo ahora mismo. Pero yo lo que quiero meterle a este es el silenciador. La mira. Y a este podemos ponerle silenciador, en verdad. A ver cómo funciona su fusil con silenciador. Está guapo. Parece la Zaman, ¿no? Vale, de todas maneras, el ascensor está por aquí, ¿eh? No por el otro lado. Hay que ir por aquí, ¿verdad? ¿Qué hace ahí una pelota antiestrés? ¿Alguien me lo puede explicar? Esta gente tiene un problema con el loot, ¿eh? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí una pelota antiestrés? O sea, no lo entiendo. ¿Qué sentido tiene? Ah, el vuestro, perdón. Con calma. Con calma. ¿Combaste las habitaciones, Zen? Sí, despejado. Vale. Nada extraño fuera de lo normal. Bueno, las puertas de la terraza parecían dañadas. Pues vuelve a mirar. Vale, apagamos la cámara. All right. Que ese ha sido el problema antes. Nos cargamos al nota este. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Cuello cortado. Por favor, permanezcan en sus habitaciones. Cortado no roto. Las instrucciones del personal. Y vamos al ascensor. Vente para acá, chaval. Que te parto el cuello aquí. Dijeron sin friambre. Buena suerte. Hostias. Tú a uno y yo a otro, ¿no? Ahora tú no haces nada, ¿no, Jackie? Pues ya lo hago yo. Easy peasy, ¿no? Dame cositas. Las cositas que estoy pillando aquí. Más las que hemos dejado en el coche. No veas. Listo, ¿no? Pues hasta el ascensor, que ahí está. Vale. ¿Esto se puede abrir? No, está cerrado. Eh, mira, mira lo que hemos pillado, tú. Hombre. Ah, no me lo puedo poner. Qué putada. Vale, pues tenemos, yo creo, una pistola mejor que esta, ¿verdad? Esta hace mucho más daño, tío. Vamos a quitarle a esto el silenciador y tal y se lo vamos a poner a esto, ¿eh? Ojo con esta pistola, ¿eh? Ojo con esta pistola, tío. Estás mejor, ¿eh? Vale, llega hasta el ascensor. Vamos a pillar este pincho. Ok. Por favor, permanece en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. Especialista en asaltos ese tío, ¿eh? Altavoz. ¿No hay una cámara de seguridad o algo así? ¿No puede hackear las puertas cerradas? Algunas sí, algunas no, ¿no? Vale, ojo, 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 ojo. ¡Ojete! ¡Cuando esto termine! ¡Mil cuatrocientos de crítico! ¡Buah! Menuda comida de polla, ¿eh? Menuda comida de polla. ¡Mil cuatrocientos de crítico! La madre que me parió. ¡Estad en la alerta máxima! ¡Está por aquí! Con calma. Vamos, verán. ¡Qué putadón! ¡Puf! A tope de pillarme, ¿eh? A tope no. A punto. A tope. A punto de pillarme. A punto de pillarme, tú. Dios, le he quitado media cabeza, tú. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. Están por... Malditos pendejos. ¿Vale? Joder, cuánto pincho tú la puta madre, loco. Más lore que naida. ¡Punto para ti! ¡Chilla, chilla más! ¡Tilo más! ¡Ahí estamos! Claro. ¡Seguridad, abra! ¡Hostia! ¡Buen tiro! ¡Qué locura, ¿no? Modo del puto, ¿eh? Modo del puto total. ¡Joder! F5, verdad, hay que guardar rápido. Ahí estamos. El otro, pues no lo sé, pichita. Estamos a punto de salir. Esto era la entrada, ¿eh? Y yo, coño. Y yo, ¿sabéis una cosa? Que también creo que debería cambiar los controles. Lo de la esquiva rápida. Porque le das dos veces al W y pum, pum, baby. Y a veces te mueves sin querer, ¿sabes? Eso tendría que... Ya ves que 1.300 de crítico. En plan... A todo el mundo de un tirito, tío. One tap. Vale, esa cámara. Desactívala. Oh, shit. Guau, ese es porque es gordo, ¿eh? De tres tiros. Y sí. Ya tanto sigilo era imposible, ¿eh, señores? Demasiado sigilo hemos hecho, ¿eh? Ya estaría. Ya estaría. Eh, un pincho con autorización de seguridad. Let's go. Dale, que tenemos autorización. Vámonos. Fuera de los bugs, muy bien, tío. Muy bien como juego lineal. Muy bien como juego lineal. Como juego de mundo abierto no vale nada. Pero como juego lineal, de historia y tal, es la polla. La verdad. Y gráficamente es la hostia, el doblaje, la música. O sea, yo lo estoy disfrutando, de verdad. Fuera de estas cosas, a mí me está gustando mucho, tío. Y si encima tiene margen de mejora porque lo tienen que actualizar y tal, pues imagínate, ¿sabes? Lo tienen que ir puliendo. Se va a morir, ¿eh? ¿Qué crees que hago? Pero, calma, Ophi. Saldremos de esto. Hey, díselo a Bag. Tal vez seguiría viva, si no nos hubiéramos pasado de optimistas. No te desquites conmigo. Pasará. ¿Tibag ha muerto también? Eso no se sabe, ¿no? Combate me pone, ¿eh? Ah, que te ven, vale. Nada más salir, ok. Es aquí. ¡Disparad! Estoy dando en el brazo, pichita. ¿Cómo? ¿De un tiro me ha quitado eso? A ver, a ver tú. Estoy jodido, ¿eh? Te mueras, coño. ¡Sí, se hace! ¡Sí, se hace! Vale, otro menos. Ok. Tío, lo que quitan, ¿eh? Yo me encargo. Buah, esta pistola es la polla. Dispara muy rápido, ¿eh? Crítico también. No, tranquilo, tranquilo, que no me muero. Ah, que esto es una flash. ¿Qué cojones? ¡Bueno, qué chingados esperas! ¿Qué cojones? A ver. Fragmentación. Le tiramos fragmentación, ¿no? ¿Le estoy dando? No le estoy dando ni una. No le quito vida, ¿eh? ¿Qué cojones estaba haciendo? Ah, vale, hay que darle a lo del ladito, ¿no? Vale, una menos. Ah, vale, a las armas de los lados. Vale, vale. Ahí está. Ah, fácil, fácil, ok. Vamos, nivel 10. Hemos subido dos niveles entre el hotel nada más, ¿eh? Eso está de puta madre, ¿eh? ¡Olé! ¡Y venga, lutea! ¡Vámonos! Esto es una fiesta. Este tío no suelta nada. Vamos al ascenso, rápido. Dale, 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 dale. ¿Quién me está viendo? Me salía y alguien me veía, ¿eh? ¿Viene alguien en el ascenso? ¡Vamos! Este no llega. ¿Quién entra, coño? Vámonos al parking. No llega, ¿eh? Estoy sangrado. Guay, peña. ¡Atacan propiedad corporativa! ¡Ole, la terana para el chuve del gorro! ¡Que corra! Guay, entiendo que quieren que corra, ¿no? ¡Disparad! ¡Hermano, te estoy dando! ¡Ah, coño, que fue por el otro lado! ¡Jeje! ¡Dispara! ¡Tendremos problemas si no arrancas de una puta vez! Lleva demasiado, elimina tu inventario, lo que haces. Valoración del cliente anotada. ¡Jeje! ¿Y tú cómo lo llevas? ¡Excelente! Aunque nos están persiguiendo. ¡Lleva! 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 ¡Madre! ¡Mantengan la calma! ¡Hostia! ¡Hasta adelante! ¡Le solicito que se prepare para el infante! ¡Que fue lo que le pasó! ¡La nave hostil enemiga nos ha fijado como blanco! ¡Déjamela a mí! ¡What? Con la pistola con silenciado. ¡No veo lo que le quito! ¡Eh, vaya mierda de nave, ¿no? ¡Pues ya estaría, ¿no? ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! La pistola es el mejor arma del juego, ¿eh? ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Se va a morir. Sí, lo hicimos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasano, claro! ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. ¿Por qué? Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda, eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Pobrecillo, en verdad, ¿no? ¡Ya que no cierres los ojos! No puedo salvarle, no puedo. No me da la opción. ¿Qué van a hacer? El biochip... El biochip... Cuídalo bien... Por mí... Sí, está muerto. Podrías haberlo salvado, no tiene pinta. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? Madre mía. ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Llévalo a casa. Solo... Dame un segundo, ¿vale? Con la familia, ¿no? ¿Cómo lo vas a llevar con Víctor, tío? Los restos mortales del señor Wells, ¿dónde debo llevarlos? ¿A la clínica para qué? Si lo llevo a la clínica, ¿qué pasa, tío? ¿Qué vamos a hacer? ¿A distraerle componentes que tenga y ponérmelos yo? A ningún sitio. Espérame aquí. Ah, pero en la clínica también está Misty. Sí, vamos a llevarlo a la clínica. En la clínica está Misty. Verdad, que lo vea la novia muerto, que está bien, ¿no? Espera en la habitación 204. Nos vemos en primera división, Jack. Qué pena, coño, que se muera tan pronto, tío. Solo por curiosidad. No alcanzaste a leer el spoiler de esta parte, ¿no? Que no, que no, que no. Y yo no me he enterado, ¿eh? No me he enterado ni de... Porque ha habido dos veces que os habéis quejado de spoiler de gente. Yo no me he enterado. Lo que pasa que... Tampoco me ha afectado de una manera que diga, ¿sabes? Esto está ardiendo, ¿eh? Vea la habitación 204. Esta no es la habitación que vimos en el motel cuando fuimos por libre, ¿os acordáis? Fuimos por libre el otro día. Llegamos al motel y en la habitación 204 ponía que se podía entrar. Voy a vender chatarra. Voy a coger esto. Llevas demasiado. Ah, ya decía yo, digo, ¿por qué ando tan lento? Digo, ¿será por el lore de...? ¿Qué va, qué va? Lo que pasa es que voy lleno. Bueno, podemos ir andandito, ¿no? Por los 30 fusiles. Claro, a lo mejor es por eso, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Me puedo quitar ya el traje? No puedo quitármelo, ¿eh? Vale, vale. Ahora lo veremos todo, no os preocupéis. Vale. Ya es que no sé... Y yo, señores, de verdad, no podéis decirme que no lute. Porque yo le doy aquí y empiezan a salirme puntito aquí, puntito allí, pum, pum, pilla esto, pilla lo otro. Que no me pongan lute. Que no me pongan lute no puede ser. El juego no puede pretender que esté esto lleno de lute y yo no cogeré nada. No se puede. Eso está hecho a mala leche, de verdad. Eso está hecho a mala leche. Si me pones, aunque sea aquí una lata de Coca-Cola que brilla, la voy a coger. Porque brilla. No la quiero ir brillando. Desmonto las armas. Sí, pero ¿qué desmonto? Debería desmontar todas las que hay aquí. Porque ninguna de las que hay aquí las quiero para nada, ¿eh? Joder, si tengo... Joder, si tengo mirillas, silenciadores... Buah, nos tenemos que poner a desmontar, ¿eh? Nos tenemos que poner a desmontar como un puto loco, ¿eh? Y debería ponerme el puntito de subirme el peso en el inventario, de verdad, ¿eh? Porque... No habla de estos señores. Ha muerto ya aquí, ¿vale? Dios. Cómo suena, ¿no? Déjame pasar. Te espera. ¿Qué está viendo el Zárvame? ¿Qué está viendo el Zárvame? Está muerto. Sí, lo está. Muerto. Mis condolencias, amigo. Y el reino. ¡Hostia! ¿Señor V? Los analistas de mercado insisten en que el asesinato puede haber sido un desesperado... No ha habido suerte. Mmm... Por fin, buenas noticias. ¿Buenas noticias? Seguro a la saca. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! Yo no he seguido. Cualquiera que tenga que ver con este desastre, ¡se puede dar por muerto! Tú eres el que nos ha metido en este lío. ¡Vaya mierda de info que tenías! ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? ¡Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal! Además, nadie os dijo que os cargárais al viejo. ¡No fuimos nosotros! ¡No jodas! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! Grande angelvira, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Otro lugar, otra identidad. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. ¿Por? No me fío un pelo. ¿Por qué me manda que me lave la cara? Es rarísimo, tío. No lo he roto. Me he hecho sangre, pero no he roto el espejo. O sea, he hecho el penoso. Me he reventado la mano. Estaba claro. Estaba claro, tío. No me queda otra, Ude. ¿Recuerdas nuestra primera chatla? Al final... ¡Te mataré, joder! ...y tranquila. Ni breve, ni gloriosa. Pero tengo el relic. ... ... ... ... ... Interludio De Hammer 20 de agosto de 2023 Hay que hacerse la historia Porque así es cuando el juego está Hiperguapo No te puedo dejar seguir Eh, eh, buen rollo Míralo El Keanu Colocado para variar ¿Qué pasa, chavales? Esta noche Voy a Voy a despedirme De todos vosotros Ojalá una de accedencia, tío Hormigón, mujeres y alcohol Estáis malgastando vuestra vida Siguiendonos como perritos ¿A ti qué cojones te pasa? Hola, así sí, vamos bien ¿Cuánto quieres por ella? ¿Qué te van a enseñar? ¿Cómo murió? Johnny, espera No tienes por qué seguir Aún puedes cambiar de idea Tía, ven aquí Que le den a esta banda No es tu público Ni tu ruido Haz lo tuyo Cabronazo Te voy a echar de menos Vaya pelitos, eh Rogue Me encanta cuando te cabreas Me pone a mil Adentro Antes de que me arrepienta No se ve nada Esto Toma, ponte esto Y no te lo quites ¿Vale? Qué guapa esta parte, ¿no? Sí, sí La voz en original Será la de Keanu Reeves De verdad, ¿sabes? La voz que la han puesto Al Johnny Silverhand en español Es la de Matt Damon, ¿no? 2023, a ver Los muelles están en llamas Pacífica, aislada Sin electricidad Hay TMP en todo, Watson Hijos de puta Se está liando muy parda ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny Wayland distrae a Arasaka Para que no se fijen En la torre ¿Y los daños colaterales También son parte del plan? A ver, Thompson Que no te has metido a monaguillo Son lentejas, tronco Puto lag de mierda, tío Depende de donde mire Objetivo localizado Pero disparo yo No entiendo nada No, no Ahora sí ¿Qué coño? Madre de Dios Madre de Dios ¡Vámonos! Mucho Call of Duty, ¿eh? Típica misión de un Call of Duty, ¿no? Que vea el daño Que hace esto, chaval ¡Tómeme el pito! Y el tonto este falta Que no muere Muertos todos Que guapo Que le han puesto a la voz Del Mad Daymond, tío Gracias Isidro, tío Y no me jodas El servidor no es para que juegues Anuncio de evacuación Que salga por todas las frecuencias Y sigamos Joder Pero ¿Quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Johnny Te has pasado siete pueblos Y eso lo dice una fricaza ¡Vamos! ¡Qué guapa la mano izquierda, eh! ¡Preparado! Es la de Keanu Y yo digo en español, bichita ¡Dios! ¿Cómo? Hostia, pero esta pistola ¿Quién es? O sea, ¿quién es? A ver ¿Esta pistola cuál es? A puñetazos Esto ya va a hacerme el chulo Pistolaza, ¿no? Como medio escopeta, ¿no? Mira cómo recarga ¡Qué guapo, tío! A la Q Pero como fuego, ¿no? La pongo, la pongo No, es la voz de DiCaprio ¿O no? ¿Es la de DiCaprio? En español estoy hablando ¿Es la de Keanu en español? Sí, pero aparte O es la de DiCaprio O la de Matt Damon Hacen muchas voces esta gente Te doy cuatro putos minutos El helicóptero no va a esperar Ni un segundo más Puerta abierta Vienen los cabrones de Arasaka Se viene Me quiere todo el mundo ¡Joder! ¡Buah! Hay momentos de este juego Que son Jesucrister La música es que es lo mejor ¡Vale! ¡Pero Dios mío de mi vida! ¡Ay, qué putada! Me tendría que haber curado ¿No? No podía curarme de todas maneras Pero vaya He ido muy Como soy John Wick He ido muy John Wick Y no hay que ir tan John Wick Porque te revientan de cuatro balas ¡Vámonos! ¡Ups! Por ahí Pero Dios mío Vale Que si te acercas Y das en la cabeza Así, ¡pom! ¿Vamos a tope? ¿Cómo me puedo curar? ¡Ah, mira! Se cura solo ¿Qué hago? Os juro que no quería hacer eso Os lo juro Quería tirar una granada Si tenía Pero no tenía He hecho el capullo ahí Perdonadme Ahora sí que no me matan Os lo juro Intenta no recargarle la cara Es buena idea, ¿eh? No te voy a mentir Vamos a intentarlo Vamos a intentar no recargarle la puta cara Porque para qué es su norma Vamos a ir a un Wick, ¿eh? No voy a fallar ni una bala Ahí he fallado una No hay granada Ahora sí, ¿eh? Aquí hay otro ¡Disparad! Dios, sin un brazo, ¿eh? Cerca del punto de acceso Vámonos Let's go ¿Qué coño estamos haciendo, tío? Mola el rompehielos Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien Que pudiera cambiar el protocolo De la subreg Me despoño O sea, ¿a quién estamos jodiendo? Las arañas hacen telas Es hora de cazar Porque estamos jodiendo a alguien Estamos poniendo una bomba Y... Ahora, solo por si acá Hostia puta Salimos en la tele Mira Y ahora vamos a la torre Arasaka Arasaka Está siendo evacuada Después de que una organización terrorista Sin identificar Publicara un manifiesto Con amenazas de violencia A Pedro Sánchez, ¿no? Los terroristas aseguran Que desean literalmente Derribar un monumento Al colonialismo corporativo El alcalde de Night City En Bole, Bunique Ha publicado una declaración En la que asegura Que la ley Actuará con toda su fuerza Ante cualquier acto de terrorismo Ahora vamos con nuestro reportero En la torre Arasaka Esperemos que pueda aclararnos Un poco la situación Todo preparado Ahora nos abrimos Están subiendo A la azotea ¡Deprisa! Voy Tío, me mira que lo dice así John Wick Sería topenoso, ¿no? A la azotea ¡Ahí voy! Me cortaría todo el rollo, ¿eh? ¡Oh, ya está! Así murió, ¿no? ¡Eh! Es el que guardaba al otro, ¿no? Es el mismo, sí ¿Vos? Se lo cargó él Parece que no ¡Corre, Johnny! ¡Como el viento! ¡Johnny, muévete! ¡Qué penoso! ¡Oh, sí! Bueno ¡Te lo dije, pequeño Johnny! ¡Te dije que acabaría contigo! ¡Tío! ¡Palisita! Adam Smasher Es el que estaba cuidando Al Yoshin... Al Shino Shukinohara Este, ¿no? Sí, estoy todavía vivo. Entendido. Voy a ir. Sigo vivo. Intentémoslo una vez más. Tus compañeros. ¿Quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí que me tabaza? Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿Tú te crees que con ese guantazo voy a hablar? Eh, abuelo. Te conozco. El emperador. El mundo sin directos del bóquero. Joder. Lo he conseguido. Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No, el VR-chan no. No quería que palmar a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. Ahí está. El negro esperando una loli nueva del Genshin. Trae. Ya medio de ese punto. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Llevas demasiados objetos Este es el Johnny Silverhand, ¿no? Y yo ahora mismo estoy controlando a V Qué puta paranoia, ¿no? Pero entonces estamos muertos Y tú, ¿quién eres? A ver, el Dex nos ha pegado un tiro en la cabeza, ¿sabes? Reinicio del sistema Lámina de metal Como en el Detroit Naciendo de nuevo, ¿no? ¿Este parpadeo es Lore o qué coño es? No era Lore, qué penoso, tío Vertedero municipal Esto es como en el Detroit, ¿eh? Guay, encima en las afueras Qué guapo Qué dice, ¿ha vuelto? Qué pena que el Dexter este sea malo, tío Porque la voz que tiene es para que sea mi amigo No malo, ¿sabes? Quiero que sea mi amigo que me hable ¡Eh, Esther, que estaba en el hotel! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué otra vez? ¿Has hecho todo lo que me has pedido? Así que a menos que tú y yo... ¡Oh! Arasaka-sama 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 Joder Silencio Joder, la de hostia que me estoy llevando, chaval ¿Quién eres? ¿Por qué te intereso? Tu muerto Un guantacito por buscar bugs Este tío era el ayudante Del hijo del emperador, ¿no? ¿Dónde ha acabado el Dex? En un vertedero, tú Quería ser rico Júrate ¿Tengo armas? Tengo una bizola Eso es Han atravesado el camión ¿Qué hago? ¿En la rueda o algo? Como no me sale lo de los daños Que siempre me sale ¿Pero por qué no muere? No entiendo A tomar por corto Qué guapo, ¿no? Pipa, 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 pipa Pichita Dame otra cura, eh Dame otra cura que estoy jodido No puedo disparar No puedo disparar Se ha caído, ¿no? Puta madre No puedo, no puedo, no puedo disparar Ahora Qué pesado Que ya sé que llevo peso en el inventario Coño Me cago en la puta Todo guapo, eh Rematarlo A los dos Nos vendría muy bien un médico Sabes de algo Matasanos de confianza El Víctor, no Mi colega Luego le diremos Que no nos acordamos de él Tenemos que ir a un Matasanos De presa No se te ha dado mal No perdamos tiempo Víctor Nos apañará Tenemos que llegar allí como sea Llamar a alguien A quien sea Eh ¿Por qué no me abandonas? Porque No me dejas tirado No soy más que un peso muerto Que llames ya Vale, vale El taxi Llamamos al taxi A dos limpios Saludos Mi escáner dice que está fuera del área de servicio Ojo de puta, tío Tú ven A recogerme Tenemos que ir a Mistis esotérica Es la tapadera de Vic Por supuesto Ya va un vehículo de camino Debería llegar en menos de 20 minutos Bueno 20 minutos me he muerto El enlace personal está dañado Por favor Introduzca el conector bajo la oreja Aunque no muy profundo Debería haber puertos neuronales auxiliares Entre sus nodos linfáticos Bajo el ECM Si toco una vena por error Lo mataré Sí Y si no hace nada También morirá He encontrado los puertos Ahora proceda a conectar Qué fuerte, ¿eh? Si te equivocas de USB Me matas Así de débil soy No puedo Buah, estamos los dos hechos mierda, tú Ahí está el visto Tengo que descansar ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! Le baja la presión Es un shock neurogénico Se muere Tengo que abrirme camino por el hueso occipital No hay otra Ábrete Hay riesgo de... Sé lo que hago Ábrete ¿Y qué he visto? A mí ya me he arreglado, ¿no? Se pone a ver la tele El cabrón Que está jugando el Numancia Hizo de personalizar el pito ¿Para qué sirve? Pana No sirve, pana ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú Pero mejor a día a día Vale, están pasando días, ¿no? Entonces ¿Qué está pasando? Este quiere dinero Este quiere algo ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? ¡Joder! Muy útil No sé, Vic Me zumban los oídos Y veo cosas Esas alucinaciones ¿Me las puedes describir? Luces cegadoras Ruido ensordecedor Estoy en un escenario Y no puedo ni respirar Tú estabas viendo a Johnny Silverhand ¿Veis los pelos de la nariz? No hay de qué reírse Night City era diferente Extraña La odiaba Odiaba cada centímetro Y a todo el mundo Era demasiado real Incluso para un sueño lúcido V No estaba soñando Eran recuerdos En el pincho hay un constructo De personalidad Lo que sueñas Es su pasado Ah, bueno ya Creía que era el mío Quieto ahí ¿Me dices que tengo Un puto terrorista En la calabaza Ahora mismo? Eso es Johnny Silverhand Fue lo más Hace cosa de 50 años ¿La bomba En el cuartel general De la saca ¿Te suena? Cosa suya Se dice que quedó Enterrado bajo los cascotes Pero ahora mismo Eso no es lo que importa ¿Y qué es? El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo De vida Como mucho Unas semanas Tengo cáncer cibernético El constructo de Silverhand Está sobreescribiendo Tu conciencia Haciéndose con el control De manera gradual Hasta que tú Desaparezcas ¿Me voy a morir? V Es importante Que comprendas bien esto Pero me curarás ¿Verdad? Vic Tengo malaria No tuberculosis Esto me supera No sé ni por dónde empezar Vic Tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? Todo, todo Cuéntamelo todo No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip había Hay Un constructo Una conciencia Pero en el biochip Que hemos robado Del hotel Del tío este ¿No? Lo tenía el emperador Porque el emperador secuestró al Johnny ¿No? ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva mala decisión Del señor Deshawn Los nanitos del chip Comenzaron a reparar los daños Te cogieron de la mano Y te atrajeron fuera del túnel Que lleva a la luz Y todo eso Hay a veces respuestas Tío Que parecen de Que la he escrito Yo que sé Parece como un programa De Disney Channel ¿Vale? En plan Parece que voy a decir esto Y va a haber Frases enla... O sea, frases Risas enlatadas Ah, vale Soy Frankenstein Ah, 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 ah ¿Sabes lo que te digo? La gente no casca Y luego se levanta Como si no pasara nada Solía ser así Ahora eso solo pasa Si no tienen un dispositivo Secreto Corpo preparado Para resucitarlos ¿Y qué pasa conmigo? ¿Más quejas? Joder Mira que queda He vuelto del otro lado Y ahora tengo que hacer Como si el cambio Fuera normal Pregunta a los ingenieros De Arasaka Que construyeron esa cosa Solo sé que tu mente Se va a desvanecer Hostia, me voy a morir No va a ser agradable Que me muero Desde el punto de vista Del biochip Tus células cerebrales Son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo Y para Nuya Así que ese puto terrorista Quiere borrarme Y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos Podéis pararlo Mierda puta Recuerdo una cosa Que vi en la tele Que mierda Decían Algo del alma Preserva tu alma Eso Se supone Que solo es para Comunicarse con constructos Puede ser Pero este tiene pinta De ser un prototipo Salido de los laboratorios De Arasaka Que puta movida No podemos limitarnos A quitar el chip O desconectarlo Imposible Si lo hiciéramos Morirías instantáneamente Vic Tú nunca me has Pues nada Tengo un mes de vida Si no puedes hacer nada Para ayudarme pues Pero Jackie se lo metió también ¿No? ¿Qué coño hago? Pero Jackie está muerto ya Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera ¿Misty? Le pides demasiado A un carroza Como Vic Que bien hecho Está tu jersey Vamos a llevarte a casa Que me voy a morir Misty Coño Y se ha muerto Tu novio también Claro Lo que pasa es que Jackie Justo antes de morir Se quitó el chip O sea Yo tengo el chip Porque Jackie Me la ha dado ¿Sabes? Entonces palmó Y yo pensé Que también iba a morir Con él Mientras dormía El sueño Es un atisbo De la muerte De lo inevitable El sillo de rueda Joder No puedo ni decirte Si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado ya ¿Verdad? Mejor no centrarnos En eso Déjalo correr Tómate esto Te hará bien Omega bloqueantes Si te los tomas Con regularidad Evitarán un avance Demasiado rápido Además Debería mantener A tu invitado En silencio Vale La pseudoendotricina Es de mi parte Tiene el efecto contrario Acelerará las cosas Liberará al demonio La quimioterapia ¿No? ¿Me das unas pastis Para espabilar A ese hijo puta? ¿Para que me mate Más rápido? Mira Lo más probable Es que estés bien Por un tiempo Claro que Tengo que hacer secundaria Debería meterme Una pipa en la boca Y apretar el gatillo Bueno Así matarías Dos almas Es lo que quieres Tengo que echarme Un rato Me tengo que alargar La vida como sea ¿No? Y si puedo No sufrir Pues mejor Tú también Te vas a contar Tengo algo más Para ti Vic te la sacó Del cráneo ¿Te dará buena suerte? Qué mala leche ¿No? ¿Me prometes Que dormirás algo? ¿No lo pillas? Estoy frito ¿De qué me va a valer? No seas bobo Mientras hay vida Hay esperanza Y que nadie te cuente Otra cosa ¿De verdad crees Que puedo Salir de esta? Claro que sí O sea Ya has vuelto una vez De entre los muertos ¿No? Sí Es verdad Misty Espera Sobre Jackie Sí, sí Broco La novia de los colegas O no se toca Era mi mejor amigo Hablaba de ti un huevo No sabes cuánto siento Que haya muerto Esto no Esto es bonito Pero es un poco Meter el dedo en la llaga Vamos a decirle Que lo sentimos No sabes cuánto siento Que Jack nos siga Con nosotros Jackie era especial Un ser muy espiritual Su amor tocó A muchas personas Pero no te preocupes Seguirá entre nosotros Joder que bien lo llevo Bueno han pasado ya días ¿No? Oh a dormir A dormir mal Porque no duermo Como tengo que dormir Otra vez a dormir así Pero que tengo las almohadas A mi izquierda La puta bala Del cráneo Tío Aquí es donde realmente Empieza el juego Entonces ¿No? Te haces el prólogo Hostia Todo esto era el prólogo Llevo 15 horas Para el prólogo Joder Tengo que salir de aquí ¿Vale? Claro Me voy a cargar A quien me lo impida Y a ti también Vas a estar viendo A este tío Durante lo que queda de juego ¿No? Porque estás invadiendo Tu mente Necesito un pitillo ¿Dónde los tienes? Guau Como está mejorando el puto juego Muy vasto No fumo Pues sal a comprar Solo necesitas uno El último Tío Me cago en todo Pero que mierda de polvo eres tú Vete a la mierda Vale Tengo que irme a comprarle Por aquí en curras Empieza a largar Mierda Mierda puta Que eres tú Claro Puto chip Yo mismo me arranqué Esa mierda No Espera Tomaré el control Encontraré el modo ¿Me oyes? ¿Me oyes? Te quiero que aburres ¿Cojones? Claro Si tú te haces una paja Se la hace él también ¿No? Hasta nunca Gilipollas Así no Se convertirá esto En una mecánica Lo de medicarte Siento Que nuestras mentes Se tocan Soy como el moho En la fruta Te invado No puedo hacer nada Como en el Far Cry 2 Con la malaria ¿Vos acordáis? Que te tenías que medicar Cada cierto tiempo Solo es una copia del engrama Estoy fuera En alguna parte Seguro Voy A matarte Hazlo ¿A qué coño esperas? La hostia Las secundarias Las secundarias son muy importantes Sí, sí Yo las hago Las secundarias me gustan mucho Tío Hacer secundarias y tal Es que aquí están Las misiones principales Las secundarias Y las terciarias Las terciarias son los encargos Los curros estos que te dan Los fixer Y todas estas mierdas Acto 2 ¿Qué cojones? Vale Subimos reputación Haz acopio de munición Abra el inventario Y ponte ropa Y comprueba tu correo electrónico Nos miramos al espejo ¿Estoy en pelota? ¿Qué me pasan los ojos? ¿Qué me pasan los ojos? Entiendo que me han cambiado los ojos Por eso, ¿no? Por el Johnny Este es también Vale Vamos a ver en el alijo La munición Vemos el correo Vale Eh, tengo un cuchillo Eh, tengo la ropa Del The Witcher Mirad De la escuela del lobo Esto te lo dan Si te lo pillas en G o G Creo el juego Mira, mira, mira Te dan toda la ropa De... Esto es una cosa Del The Witcher, tío Con lo de la escuela del lobo Eso está guapo, tío Vale Haz acopio ¿Y cómo miro mi munición, tío? Vale El inventario Vamos a ponernos ropa, ¿no? Oh, Dios Eh... 13, 12 Hombre, voy a ir con esto Y a esto le van a dar por culo, ¿sabes? Eh... Falda corporativa resistente No, no, no 53 Hostia 40 de blindaje Y tiene dos huecos de mods, eh Ojito, eh Reduce el daño por explosiones Y aumenta la evasión Hombre, la evasión me da un poco igual A ver, vamos a probar Ahora probamos Eh... En la cara nos vamos a poner Estas son las gafas del Johnny Silver Han parecen, ¿no? Vamos a ponernos esto Esto fuera y esto fuera Se le ve el pit Eh... 19 17 19,6 Tío, ¿dónde está mi ropa? Buena, hermano La he perdido ¿He perdido mi ropa? Oye, ¿y los zapatos? Deducción de daño con el tiempo Vale Oye, ¿y los zapatos? No salen Ahora Vale Y ahora camiseta 33, 29, 37 ¿He perdido mi ropa anterior? Hostia, qué penoso el outfit, tío Voy feísimo Vendas ¿Cuánto tiempo más vas a estar en directo? Eh... Poco más, la verdad Es muy tarde ya Son las 3 y cuarto de la mañana Aquí en España, tío Y se me va a ir la puta olla Vale, quiero meterme mods ¿He perdido dos mods? ¿Y las armas? ¿Lo he perdido todo? ¿Qué hablas? ¿He perdido lo que tenía? ¿Mi munición dónde coño está, tío? Si lo tienes encima No Yo tenía un revólver De la puta hostia Yo tenía un revólver De la puta hostia Que ya no sé dónde está Ah, es este, ¿no? Es este, es este Vale, vale No he perdido nada Tranquilos Vale, mi correo electrónico Mensajes Pago de alquiler vencido No hemos recibido el pago del alquiler Claro Si he estado muerto, pichita Eh... Megalotería médica Compro dos boletos Y tendrá un tercero gratis Mires de premio Esto es spam No me jodas Nanogel para el pene No haga clic en ningún correo Con anuncios de un nanogel El alargamiento del pene Es una estafa Los genes normales No pueden estimular el crecimiento De nuevas células El único método de eficacia probado Para el aumento del pene Sigue siendo el tratamiento hormonal Eresex Los científicos de Eresex Han desarrollado una fórmula Que aumentará drásticamente la longitud Y el grosor de su pene En solo siete días ¿Hay enlazo de esto? Unas en otros Millares de clientes Satisfechos Pensaba que no funcionaría Pero estaba desesperado Solo tenía una semana Para agrandar mi pene Y sabía que no me bastaría Con un Mr. Stood Por suerte Eresex Resolvió mi problema Y tengo arañazos En la espalda Que lo demuestran Gracias Eresex Richard Towers Cliente real Alagamiento de pene verificado Vale Atención Malware detectado Oh Dios mío Tengo viruses Y Haz acopio De munición Eso en el alijo Pero donde Exactamente del alijo Tío Aquí, ¿no? ¡Tenemos ¡Takemura! ¿Y eso por qué? Porque soy El que te ha salvado La vida Hombre Todavía no he podido Aclararme las ideas Después de todo Lo que ha pasado Eso no va a pasar En mucho tiempo ¿Y qué? Si quieres vivir Debes volver Al ring Ya ha sonado La campana Tomas Tire Estoy esperando Reúnete con Takemura ¿Esto qué es? ¿Qué estoy viendo? Fallo del relic Vende al lado De la puerta Sí, sí Vamos a vender Ahora, ¿eh? Lo que quiero buscar Es el ascensor Tío, que no lo encuentro Estaba para allá, ¿no? El ascensor estaba allí, ¿verdad? Cuando el dinero Cambia de manos Tu verdadero yo Se convierte en víctima Del capitalismo Nacidos para dominar Rancho coronado Ve al club De los animales Arroyo Ve al combate De arroyo ¿Esto qué es? El glen Ve al combate ¡Ah! Ya puedo hacer Los combates Ya puedo hacer Los combates Señores Los de Lo siento Lo siento Los del club Este de la lucha Lo de las peleas Ya lo puedo hacer Como ya se ha quitado La restricción De De Watson Ya puedo hacer Las secundarias Y tal, ¿no? De puta madre, tío Eh Lo que quiero hacer Es vender, ¿vale? ¿Dónde puedo vender Aquí, tío? ¿Le puedo vender A este? Creo que sí Porque vende armas, ¿no? O bueno Aquí también podría vender Incluso, ¿no? Te one-shotean En serio Gracias, Dani Roland ¿Qué es lo que vendes? A este tío Le puedo vender, ¿no? ¿Qué le vendo, tío? A ver Yo no quiero fusiles de asalto Así que Sí, sí Vender, vender Vender, vender Vender, vender Vender, vender Eh Vender 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 Esta escopeta Un momento Me voy a quitar Lo que tengo Ya puedo andar rápido ¿No? Ok Si le das a la J Vendes toda la mierda Sí, sí, sí Lo sé Pero lo que quiero Es vender armas, tío Pero este tío No me puede No La J La chatarra Se vende fuera En la calle ¿Sabes? En los puestos estos de venta Se vende la chatarra Entonces lo que voy a hacer Va a ser salir Para vender la chatarra Y ya vendo el resto de armas ¿Sabes? Levantarte Ahí estamos Hay magnums En el jueguito este No lo sé A ver Yo no quiero tener marcado Lo del combate Tenemos que subirnos Un nivel también Me voy a subir constitución Y dentro de constitución Podemos subirnos No quiero en temple En sangre fría Vamos a seguir subiéndonos Lo de la sangre fría ¿Vale? Que eso es la polla La verdad Ok ¿Y yo qué? Hacía un huevo Que no te veía Unas cuantas semanas Jejeje Creía que te habías pirado De la ciudad Me he muerto Marrones Lo de siempre Necesitarás equipo ¿Qué me dices? Claro A ver A ver ¿Qué tienes? Tío Pero No sé yo Tío Tal No sé qué Es que este tío Vende un montón de mierda Le vendo cosas a este tío A ver Las pistolas estas de mierda Fuera ¿Qué es mejor? ¿Vender o desmontar? Yo creo que ahora mismo Me viene mucho mejor vender Que desmontar Yo creo Vale Este revólver es muy bueno Este es la polla Esta pistola Es la polla también 33-41 Fuera ¿Qué pasa? Ah, que tengo esto equipado Sí, sí Me suda la polla La escopeta 111 9-11 Vale, fuera 10-12 10-12 1-21 Daño físico Disparos en la cabeza Exactamente las mismas escopetas Solo que esta tiene más DPS ¿No? Pues esta fuera Esta es mejor yo creo Vale Esta escopeta 121 Escopeta de potencia Vale Vale Vamos para abajo lo primero ¿Vale? Y vamos a dejarlo por aquí hoy ¿Vale? Porque ya es muy tarde Tío 3 y medio de la mañana Y decía yo que no me quería ir a dormir tarde Me cago en la puta madre Tío Siempre igual Te puedes subir un skill Que auto desmonta chatarra Hostia Pues eso lo quiero yo Eso lo quiero yo Tío Vale Un momento Y en diario tengo esto Que es la misión principal Que yo seguiría haciendo principales Y luego tenemos los curros Estos secundarios Estos encargos Buah Me puedo volver loco Tío Me puedo volver loco Tío A ver Vamos a equiparnos armas también Me voy a equipar mi revólver Tengo silenciadores mejores No Y una mira mejor que esa Esta es mejor ¿No? Hostia Que guapa esta ¿No? Esta es mejor Sí Y la katana Que la katana tengo dos ¿Verdad? Yo no tenía dos katanas Hostia Tengo tres katanas Hombre Esta se va a la mierda Ya te lo digo yo Que esta se va a la mierda Y luego esta hace dos trece Cincuenta y nueve de daño ¿Ves? Pero mira Esta katana hace Más daño físico Menos crítico Hostia Es que la satori Hace quinientos de daño crítico Quinientos de daño crítico ¿Tus vecinos no dicen nada De que este katanas Está hablando un domingo? Hermano Estoy hablando Literalmente no estoy haciendo nada malo Vamos a hablar De lo que pasó ayer Esta conversación ya ha saltado ¿No? ¿Qué coño van a decir mis vecinos, hermano? Estoy hablando No estoy gritando ni nada, ¿sabes? Eh... Eh... La madre de Jackie Encontré algo que era de Jackie Creo que le habría gustado que lo tuviera Lo dejé frente a la puerta de tu departamento Hostia ¿Dónde? 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 La madre de Jackie me ha dejado algo, ¿eh? ¿Cómo puedo ver eso, tío? En el diario, ¿no? El rey Recoge el paquete Llama a mamá Wells Vamos a llamarla, ¿no? Vamos a poner el paquete de la madre, ¿eh? Ya sabes cómo es Tenías otras cosas importantes que hacer, ¿no? Mi niño ¿Qué pasa? Solo quería explicar por qué no... Ya sabes Ube, no es necesario Ya sé cómo suelen ser las cosas Estaba... Conte aquí cuando... Ube, escucha Es el camino que él eligió Él sabía en lo que se estaba metiendo Si lo hubieras podido salvar Lo habrías hecho Lo sé Era un poquillo liante también, pero claro, es que... Todavía haces Lo que hacías antes Prométeme que no harás que te mate Está bien Que él te proteja, mijo Pobre mujer, ¿no? Será muerto el niño Arriba Recoge el paquete ¿Dónde coño está? ¿Dónde está el paquete? Me dice que es aquí, ¿no? Aquí Aquí está el paquete Llave de la moto de Jackie Hostia Vehículo comprado Tenemos moto Por cierto, aquí podemos vender la chatarra, ¿eh? Ah, ¿no tengo chatarra? Hermano, no tengo nada de chatarra No me sale ni para darle Pues tenemos la moto de... De Jackie, tío La podemos usar cuando queramos Eso está de puta madre, la verdad Y en el torso que tenemos, tío Esto se va a ir a la mierda, tío Joder, chaval Vaya pintas Esto fuera Esto fuera Y esto fuera En pantalones Esto fuera Y esto fuera En zapatos Yo tenía más zapatos A mí me han quitado zapatos, ¿eh, señores? Yo tenía zapatos Prueba la moto para despedirte Venga, vamos No puedo vivir sin ti Habla con los polis Esto es una misión ¿Otro que ha perdido la chaveta en la torre? Es un asunto privado Así que ahuecando el ala Espera, igual conoce a Barry ¿Os puedo ayudar en algo? Tal vez ¿Conoces a Barry? ¿Barry Pote? ¿Hemos hablado un par de veces? Es un colega de comisaría Dejó el cuerpo hace poco Se quedó hecho polvo cuando murió su mejor amigo Nos preocupa que cometa alguna estupidez Relájate, Petruva Barry tiene nervios de acero Es un cabrón, hijo de la chingada Méndez Échale un ojo cuando esté más calmado, ¿vale? Claro, ¿por qué no? No me pilla lejos Gracias Y ten paciencia Qué guapo, hay que hacer un poco de psicólogo, ¿no? Para que no haga ninguna tontería, ¿no? Veré qué puedo hacer Vale, habla con Barry Hay que ir aquí, ¿vale? Vamos a dejar esta misión pendiente Porque si no, no vea, tío No voy a parar Bueno, y lo de la moto Lo hago, que vamos a hacerlo rápido, tío Que ya es que me está entrando el sueñazo máximo Y quiero dejarlo por aquí, tío Vamos a ir para abajo Vamos a pillar la motillo Y dejamos todo esto pendiente para el siguiente, ¿vale? Que yo creo que mañana, ¿no? Es que tengo tantas cosas que hacer esta semana De verdad, eh, tío Parece que no, pero yo No paro esta semana, hermano Y tengo también el puto vídeo ahí Que hoy me he tirado todo el día editando No sé dónde, coño, puedo sacar hueco yo para nada, tío ¿Y el Johnny Silverhan aparece en el mundo abierto? ¿O solo en misiones? El presidente de Arasaka Corporation Saburo Arasaka El longevo dirigente de la megacorporación japonesa Acabó siendo asesinado en las dependencias del hotel corporativo Con Pequi Plaza Durante una reunión familiar El hijo de Saburo Arasaka Yorinobu Arasaka Señala... Hijo de puta, ¿vale? ...la muerte de su padre A los rivales de la empresa Aunque aún no ha aportado pruebas Que apoyen su afirmación Los analistas de mercado insisten En que el asesinato Puede haber sido un desesperado intento Para alejar la atención Sobre los problemas internos de la compañía Qué puto mentiroso, tío Tras la pausa Preguntaremos a expertos Cómo creen que Arasaka Se recuperará de la crisis Qué puto mentiroso, tío Vale Y la moto, ¿cómo la llamo? Con la T, ¿no? O sea, con la V, perdón ¡Epa! Mírala ¡Qué guapa, ¿no? Joder, qué bajadas de FPS Me está dando este juego, ¿eh? Dios, pero es que me va a 30 FPS ¿Qué está pasando? Mi Mere favorito Vendo un Galena No tiene muchos kilómetros El tipo que lo tuvo los últimos 10 años No salía a la calle porque estaba cagado de miedo De que ellos le dispararan Y el carro se quedó parado todo ese tiempo Pero uno no puede escapar de destino Lo mató una bala perdida Que le entró por la ventana Que me compre eso ¿Me puedo comprar un coche? Esta es la moto de Keanu Reeves En la vida real Ah, Ark es su marca, ¿verdad? O algo así ¿No tiene una marca de moto ese tío? Un Pixel acaba de enviarte una oferta Para comprar un coche Cada vez que recibas una oferta Un nuevo marcador aparecerá en tu minimapa Está guapa la moto, ¿no? Dios, ¿por qué me va tan mal de rendimiento? ¿Qué está pasando, tío? Dios, 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 Dios ¿Lo notáis en el directo? Me baja Yo creo que a 30 FPS O a lo mejor incluso a menos ¿Eh? Me pego unos bajones Me miraré el vídeo ese, tío Para lo del rendimiento, tío Pues muy guapa la moto, ¿eh? De puta madre, tío Pues tenemos misióncillas Hablar con Barry Tenemos, bueno Espérate, porque ahora se me ha abierto La ciudad entera, ¿verdad? Madre de mi vida, tío Madre de mi vida, tío Ya te puedes mover por Westbrook Haywood Santo Domingo Pacífica Toda esta zona Todo esto Bueno, vea Tú te puedes tirar aquí la vida y media Con este juego, tío Pues señores, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Que son Van a ser las 4 de la mañana Soy gilipollas, tío